Bueno, bendiciones, estamos live, y hoy vamos a hacer una directa el día atravesado de la semana con el óptimo más atravesado de la 8. Hoy vamos a hablar cosas lindas, cosas productivas. Espero que por favor se vayan conectando, vayan compartiendo la directa, por supuesto. Y bueno, compartan. Bendiciones de Ariane, bendiciones de quien. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Vayan compartiendo para ir empezando. Vamos a hablar hoy de Ochemeyi. Vamos a hablar de los de un más atravesado de la regla de la 8 en el día atravesado de la semana. Que es el miércoles. A nadie le gusta el miércoles, ¿no? Muchas bendiciones al pueblo religioso. Vayan conectándose, por favor. Vayan compartiendo, vayan dando corazoncitos para que, para los que nos aman, no tumben la directa. Sí, mami, eso es lo que voy a hacer ahora. Les traigo sorpresitas. Miren lo que ya va a salir en unos días. El libro Alejo de la oscuridad a la luz. Miren este libro que lindo está. El libro de los alejos de la oscuridad a la luz. Es una belleza de libro que lo pueden adquirir, lo pueden comprar en davidalargayu.com Déjenme poner aquí davidalargayu.com Vayan entrando, vayan compartiendo. Recuérdense que vamos a estar por Tenerife el 25 de noviembre. Y para más informes de la One gratis que vamos a hacer en Tenerife, manden mensajes al WhatsApp de la oficina que es el 305-439-4467. Vamos a esperar que se conecten para ir comenzando la directa. Hoy la directa va a estar buena. Vamos a hablar de un orden muy polémico, pero a la misma vez muy importante, ¿no? Muy importante porque... Porque es un signo que le llama la atención a todo el mundo constantemente. Y sí he hecho... Sí he llevado a cabo varias directas de 8MI. Sí he hecho varias directas de 8MI. Pero... De vez en cuando... Y de cuando en vez... Hay que recordarle... Al pueblo religioso... Que el sol es amarillo y la luna es blanca. Entonces, por favor, denle un corazoncito de... Ay, 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 ay. Denle un corazoncito a la directa para que no me la tumben. Compartan las personas que están conectadas. Vayan compartiendo. Yo sé que es un poquito tarde, pero bueno. Esta es la hora que tenemos... Esta es la hora que tenemos para hacer... Para llevar a cabo directas. No tenemos más ninguna. Vamos. Compartan, compartan, compartan. Y bueno, antes de... Antes de comenzar... Antes de comenzar la directa de 8MI... Me gustaría... Hablar un poquito de un tema polémico que es... El tema de las bodas... La boda de Oruga, ¿no? El casamiento de Lukumi. El casamiento... Oye, caballero. La verdad es que a ustedes no les gusta compartir. A ustedes no les gusta compartir. Estoy esperando que compartan la directa. Solamente 40 personas la han compartido. Cuando ustedes deciden compartirla, ustedes me avisan para que empezar. Pum, puru, pum, 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 pum. No te escucho. ¿What? Y bueno, ¿no? Las personas que ya han adquirido el libro de Alejo... Les recuerdo que... Ya el libro de Alejo... Yo creo que ya sale de la preventa en estos días. Para que vayan teniendo un preview. De cómo va a lucir el libro. Alejo. De la oscuridad a la luz. Este libro va a estar lleno de historia. Va a estar lleno de historia. Historia, antropología. Etcnología. Filosofía. Va a hablar mucho de los orichas. Va a hablar mucho de... De todo el panteón Yoruba. Y va a ser un libro muy... Es... Es un libro muy rico en... Se los recomiendo. Se los recomiendo. Bendiciones, pueblo religioso. Vamos a hablar hoy de Ochemeyi. Vamos a hablar de... Del signo... Es que estoy aquí... Viendo... Esta temática aquí. Unos problemitas técnicos. Problemitas técnicos, pero ya... Problemitas técnicos que ya se solucionaron. Bueno. Bendiciones, pueblo religioso. Señores. Yo he... Yo he... Llevado a cabo... Yo he hecho varias buedas yorubas, ¿no? He hecho varias... Varios casamientos... Yoruba o varios casamientos lukumí o varios casamientos espirituales. Durante toda la vida siempre han existido los casamientos. Existen... Existen casamientos en el Malongo. Existen casamientos por el católico. Existen casamientos por el cristiano. Existen casamientos... En el yoruba. En el yoruba. Existen casamientos. Hay una ceremonia secreta que se hace por el Arara también. Que se llama... Añahuani bozojum. Existen casamientos... Hay diferentes tipos de casamientos y bodas en diferentes tipos de culturas. Entonces... Bueno, el ser humano... Por lo normal siempre es... Siempre es inclinado a criticar lo que ignora, ¿no? El ser humano cuando ignora algo es más fácil criticar que indagar y estudiar. Por lo que el último casamiento yoruba que hice, la última boda que llevé a cabo... Ya quieren tumbarla directa. Tienen que dar corazoncitos. Si no, van a tumbarla directa. La última boda que llevé a cabo pues fue una polémica pero... Lo primero que hay que saber de las bodas yoruba... Lukumi... La boda... El matrimonio yoruba nace en Odisbara. O sea, el matrimonio como tal... La unión de un hombre con una mujer nace en Odisbara. La primera boda se llevó a cabo en Ochemei. El primer celebramiento se llevó a cabo en Oberdín. Y ha sido sucesivamente. Diferente suceso. Pero una de las pocas cosas que hay que saber de la abuela yoruba es que... No se está permitido casarse frente a la oricha dos personas del mismo género sexual. O sea, dos hombres y dos mujeres no se pueden casar en yoruba. La tela, nuestra tela que nosotros usamos, que días antes de nosotros casarnos por el yoruba, la ropa que nos vamos a poner y se la tenemos que presentar a Obadalá, esa tela adquiere el nombre de Quita por los que viven en la costa de Marfil. No de Quita, de quítate la ropa cuando llegues a... No es de Quita, no se llama Quita, se llama la tela. Y los que viven el pueblo de Gana le llaman Kente a la tela. Y la novia usa un velo que anteriormente se le pone a Obadalá, porque ese velo es el manto de Obadalá. Es como el trono, la parte de abajo de arriba del trono de los santos, que tiene que tener un pedacito de tela blanca, representando al trono de Obadalá, a la tela de Obadalá. La novia se le pone el velo que se llama Achoque y el chal que se llama Ipele. Ipele se llama el chal de la novia. Bueno, y el traje del novio se llama Dachiqui, Dachiqui, que significa quien rejuvenece. Recuérdense que etimológicamente la palabra novio viene del latín nuevo. Novio viene del latín nuevo. Cónyuge viene del latín yugo, de conyugar, de esclavizarse uno con el otro. Y la palabra esposo proviene del latín prometer. Esposo, prometer. Y bueno, la palabra marido proviene de hombre joven, ¿no? Y la palabra matrimonio proviene de madre que sentencia. Matri o monión, madre que sentencia. Por eso el hombre y la mujer cuando contraen un matrimonio es como una madre y un hijo que se comprometen, una madre y un recién nacido que se comprometen a estarse mamantando, bueno, simbólicamente, cuidándose una a otra. Eso no sonó muy bonito, pero bueno, ustedes entienden el concepto. Ahora, dice que Icocoti y Ibeiyawo. Ah, porque el matrimonio de Yoruba se llama Ibeiyawo. Ibeiyawo se llama el matrimonio de Yoruba. Entonces, yo he llevado a cabo 16 matrimonios yorubas aproximadamente. He casado a 16 personas en la religión. Esto no es una ceremonia que se hace muy a menudo. Ni se hace todos los días. Pero bueno, voy a hablar rapidito de esto nada más. Antes de comenzar a hablar acerca de H.M.I. y el por qué sí pare santo. La razón es el por qué, cómo, cuándo, dónde. Pero se dice que en Odisbara, cuando... Por favor, comparten la directa. Los invito a compartir la directa y a que le den un corazoncito para que no tumben la directa. Si fueran tan amables de compartir la directa. En Odisbara, cuando las mujeres estaban en guerra con los hombres y los hombres estaban en guerra con las mujeres. Los hombres se rindieron. Los hombres se rindieron y le pidieron perdón a las mujeres. Y a partir de esa noche que los hombres entraron al castillo con las mujeres, cada uno escogió una mujer y tuvieron relaciones. Y ahí fue donde nació el matrimonio. Independientemente de Osbert D, que es donde nace y muere el amor. Pero dice que el secreto de un matrimonio feliz sigue siendo un misterio. Y la clave la tiene Osbatalá, que es el creador de la humanidad. Eso está en Mofun Narbe, en Mofun Unle. Que ahí te habla de por qué Nini Binini fue feliz con su primer esposo, que se llamaba Odufama. Odufama, que era el hombre próspero creado del vientre, el vientre de las entrañas de la tierra. Pero, damas y caballeros, el matrimonio de Orúa siempre, durante toda la vida, siempre ha existido. Desde los años primitivos en la religión. Inclusive hay una parte en la ceremonia que se dice bajo la potestad que se me ha conferido como Osbao Liaté, como maestro de ceremonia. O sea, le estás en un badalado bajo la potestad que se me ha conferido como badalado. Ante Olófim, Olorum, Olor Dumare, Osbatalá y Osbuenillán los declaro marido y mujer. El novio puede besar a la novia. Sí, yo creo que quieren tumbar la directa. Estamos en vivo por YouTube. En YouTube, en mi canal de YouTube, que es Davía Largayú, o Doctor Osbao Liaté de Davía Largayú. También pueden seguirme por YouTube. Suscríbanse a mi canal. Pero bueno, si le dan bastante corazoncitos y comparten la directa, no tienen el porqué tumbar la directa. Y el canto lo dice en Ejeunlemei. Dice Dice que cuando se creó la humanidad, el hombre se veía muy solitario y necesitaba una mujer. La mujer se veía muy solitaria y necesitaba un hombre. Ahí fue cuando Osbatalá los unió, Osbatalá los sentó y Osbatalá los cazó con dos palomas. ¿Por qué la paloma? Porque era el animal que no tenía hiel. Porque era el animal más duro. Porque era el animal que conocía el secreto de Olor Dumare en la tierra, que era Osbatalá, porque el que representa Olor Dumare en la tierra de Osbatalá. Y ahí fue cuando se hizo el sacrificio y se hizo la ofrenda. Por eso en la ceremonia de la boda de Berúa hay una parte donde se hace un sacrificio y hay otra parte donde se hace una ofrenda y hay otra parte donde se hace el pacto con no puedo decir la ceremonia aquí porque eso es la ceremonia secreta. Entonces es muy importante que tengas conocimiento o que tengan conocimiento de esta ceremonia para no hablar a la deriva y que tengan conocimiento que existen libros, que existe documentación, que existe literatura acerca de esto. No es que yo caso a la gente y que yo estoy inventando y que a mí me da la gana. No, eso no funciona así. Aquí nadie está inventando. Aquí todo está inventado. Aquí todo está creado. Aquí todo está establecido. Si buscan literatura, si buscan en Google, si buscan Amazon, si buscan en lugares donde venden literatura fidedigna, van a poder ver que hay muchos escritores yorugas, antropólogos, historiadores que han escrito libros acerca de Ibe Yagó. ¿Qué se llama Ibe Yagó? ¿Qué quiere decir Ibe Yagó? El casamiento de yorugas. Saludos, doctor. Saludos, Erina Justín Lamode. Saludos, Moisés. Saludos, mi esposa Reina Arencivia que está viendo. Te amo mucho, mi amor. Y saludo a todos los... No me gusta decir televidentes porque esto es un televisor, pero bueno, todos los que me están mirando aquí. Saludos, bendiciones, un abrazo y por favor sigan compartiendo la directa, que hoy la directa se va a poner calientica, calientica, calientica. Saludos, Ángel Bastidas. Bastidas, muchos saludos, mijo. Bueno, un abrazo. Y quise escoger el día de hoy, miércoles, porque bueno, es el día atravesado de la semana. Y como Ochemey es el orden más atravesado de la religión, lo estamos haciendo hoy miércoles. Y la directa de Chango viene en cuatro o cinco días. Cinco días más o menos. Cuando hablamos de Ochemey hablamos de... de todo. Cuando hablamos de Ochemey hablamos de todo. Cuando hablamos de Ochemey tenemos que hablar del amor cuando hablamos de Ochemey. De Ochemey cuando hablamos de Ochemey. Y cuando hablamos de Ochemey. hablamos de Ochemey. Hablamos de un orden muy bonito, muy complejo, muy feliz, lleno de felicidad, lleno de tristeza, lleno de fábulas, de mitos, de historias, de pataquices, lleno de riqueza, lleno de pobreza, lleno de... de tantas facetas y tantos... por tantos caminos que pasó este Odum y tantas cosas que este Odum Ochemey tuvo que aprender en la vida para poder reinar y pudo llegar a ser el Odum que más tiempo vivió en la tierra a pesar de ser el más chiquito. Fue el que más tuvo a Che porque Ochemey fue el que le dio a Che a todos los Odum y para las personas que se están recién conectando les anuncio que ya el libro Alejo de la oscuridad a la luz están listos para enviar. Pueden entrar a www.davidalargayu.com y lo pueden adquirir. Entonces, Ochemey. Muchos ancestros, muchos viejos parieron santo con Ochemey. Muchos tiraron caracol con Ochemey. Muchos, 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 muchos. Estamos hablando de Nemesia Franquiz González Olomir Dara Julia Betancur Omiya Ale el primer santo que se hizo en Camagüey Adela Alonso tenía Ochemey en Opatalá Oduan La Julia Chamalá Pordua Fumí Severina Torres Jañar Domé De Matanza Del Cabildo Salbalú Martina Martina La China Omi Kunle y muchas personas más muchos ancestros más que tenían mucho conocimiento tenían Ochemey y que es lo que hacían muchos se quedaban la niña Monteduca se dice que la niña Monteduca tenía Ochemey también en su ángel de la huerta otros dicen que la tenía en Opatalá otros dicen con Ochum pero el caso es que la niña Monteduca también tenía Ochemey en su edad y parió mucho mucho santo entonces yo quiero que alguien me conteste una pregunta que persona siendo hijo de Ochemey que persona siendo hijo de Ochemey que ha dejado de practicar la religión y prácticamente se ha separado de los orichas ha brillado en la vida o ha vivido con salud o se ha ganado la lotería alguien me puede contestar eso porque lo primero que los obás y los avalados mandan a la persona es a que si usted como santero como Loricha tiene Ochemey tienes que apartarte de la religión no puedes entrar en un cuarto de santo no puedes lavar un caracol no puedes consultar a nadie no puedes hacer nada prácticamente tienes que convertirte en antisantero y y ah y te vas a ganar la lotería porque hasta donde yo sé yo todavía no he conocido a alguien que tenga Ochemey y que se haya ganado la lotería o que haya vivido una vida muy saludable muy fructífera porque se haya separado de los orichas al contrario las personas que tienen Ochemey y mientras más mientras más se separen de los orichas mientras más se separen de la religión mientras más se separen del espiritismo mientras más se separen de la hocha del palo de los santos en más negatividad viven y en más o sea para atrás para atrás para atrás entonces que yo tenga conocimiento ninguno si Ochemey y no pare vamos a hacernos varias preguntas por favor denle corazón y compartan la directa si Ochemey no pare entonces ¿por qué prenden en el santo a las personas para que se coronen? si Ochemey y no pare ¿por qué prenden en el santo a las personas para que para que se coronen ocha? no ese tema de Ochemey y pasar pifá si Ochemey es uno de los sordos que no debe de pasar pifá Ochemey es uno de los mellis o uno de los sordos repetidos que no debe no puede pasar pifá entonces o por qué cuando le sale a alguien en Itá Ochemey y los obases le dicen que aguja sabe lo que cose y le da lo que empuja y por donde entra uno tienen que entrar todos y mandan a toda la familia a hacerse santo pero cuando alguien entonces te dice tu familia tiene que hacerse santo pero tú no puedes parir santo yo no entiendo eso yo no entiendo eso porque no hace lógica no tiene ningún tipo de lógica es como en Osbechet usted tiene que tener largo por Osbechet bendiciones Lionel mi arbure usted tiene que tener largo por Osbechet que lo haga brillar que lo haga llamar la atención pero usted no puede usar oro bueno entonces por Osbechet te mandan nace la pluma del oro pero no puedes usar pluma del oro y entonces por qué eso no lo aplican por Osbechet si en Osbechet nace la pluma del oro por qué no le prohíben a la gente usar la pluma del oro en Osbechet entonces muchos dicen que en Ochemegi no pare que Ochemegi no pare santo pero si el problema es que sin sangre que es Oché Oché es la sangre no hay nacimiento no hay nada Oché es la sangre es el río de la vida es el río del cuerpo es el manantial que fluye por todas las venas del ser humano si Ochemegi no pare por qué representa el oro del cuarto del santo el paritorio y el nacimiento del oricha en Ochemegi nace Ocherubo que es el paritorio Ocherubo Orubo Colubo Orubo Ocharubo Ati Colubo Atifafungo Batalati Colofinia Dice dice que Ochemegi nació para parir dentro del cuarto del santo Si Ochemegi no pare porque entonces está representado Ochemegi está representado en el jabón que lo limpia todo y evita que Icú entre a la persona y a la vida de la persona dando vida el jabón limpia y purifica dando la vida eso está en Ochemegi el jabón limpia de todos los Ordum Ochemegi es uno de los Ordum que más limpia el camino de los oricha para que los oricha nos limpien el destino de los seres humanos hasta el día de hoy los niños recién nacidos el caracol y todo en esta vida lleva jabón ¿no? entonces si Ochemegi no pare ¿por qué representa la luz de la vida? como lo dice su rezo como dice el rezo de Ochemegi que expresa la sangre en el cielo cae mediante las piedras el río de la vida fue lo profetizado para que Ochemegi diera la sangre a los seres humanos y pudieran vivir porque Ochemegi es vida Ochemegi es reproducción Ochemegi es maternidad Ochemegi es progreso Ochemegi es reproducción Ochemegi entonces ¿por qué si Ochemegi no pare representa el órdum más fértil y más productivo y más productivo perdón de los 256 órdum son preguntas que yo estoy haciendo para que el que me esté escuchando se pregunte y me pueda escuchar antes de emitir un criterio negativo que yo el doctor los padres está diciendo que Ochemegi pare Ochemegi es parto Ochemegi es continuidad Ochemegi es vida ¿qué es lo que hace un santo cuando baja en un tambor? te prende ¿qué representa ese mazo de prendimiento? Ochemegi el mazo de prendimiento de los batalás nace en Ochemegi ¿por qué sin matriz ni sangre ninguna mujer puede concebir? ¿en dónde nace la matriz de la mujer? ¿en dónde nace la sangre que fluye a través de la matriz de la mujer? porque unas cosas nacen en Ifá y otras cosas nacen en Caracol ¿por qué si Ochemegi no pare? ¿por qué el feto se gesta en Ochemegi en el 55 y representa el nacimiento y la creación del hombre? ¿por qué si Ochemegi no pare muchos a largo parían con Ochemegi? ¿por qué si Ochemegi no pare todos tenemos que nacer con Ochemegi? ¿por qué todos nacemos con Ochemegi? ¿cómo que todos nacemos con Ochemegi y con Davicito? todos nacemos con Ochemegi porque todos tenemos que entrar al cuarto de santo con la cabeza embarrada de Ochemegi y todo santero que está toda persona que está consagrada sabe cómo nosotros entramos al cuarto de santo que no lo puedo decir aquí sabe qué es lo que se nos hace un día antes de coronar y sabe qué nosotros tenemos embarrado en la cabeza y sabe el pacto de Ochemegi que está impregnado en la cabeza que vino a purificar la cabeza para que después Ochemegi que es el jabón venga a limpiar el camino no sé si ustedes comprenden o interiorizan lo que yo les quiero lo que yo estoy tratando de comunicarles a ustedes porque aquí tengo que hablar en parábola porque hay alejos escuchándome porque cuando la persona entra al cuarto a ser santo a coronar la persona ya entra con el pacto de Ochemegi en la cabeza yo le garantizo se lo discuto con base dialogando con una base denle en corazoncito la directa que esta directa esta directa no ha ni empezado esto no ha ni empezado denle en corazoncito y compartanla para que no la tumben por favor se los pido de la manera coño más amable más afable más bonita yo quisiera que no tumbaran esta directa porque ustedes van a escuchar una cátedra de Ochemegi una cantidad de explicaciones de por qué Ochemegi porque hoy traigo otras explicaciones que no había hablado en otra directa todos cuando entramos al cuarto de santo ya entramos con el pacto de Ochemegi en nuestra cabeza ya entramos con el pacto de sangre porque nosotros entramos al cuarto de santo como mismo nacemos en la vida el bebé nace embarrado de sangre y nosotros entramos al cuarto de santo embarrado de sangre tanto como por arriba como por abajo y el santero sabe lo que yo estoy hablando entonces si nosotros estamos hacemos a ti con los vos oche a dos vos vos atico vos ory oche atico vos ory atico vos los oche atico vos los el oche atico bol los o ti atacó u o ni lo o ti ana opatal ani oche ana opatal nítaco lo o adivapung itoko lo bo we boni woni woni co o rubo nico lori ati capa wani lo coche oche me el porqué ochemegui uno tiene que hacer pacto con ochemegui tanto para nacer embarrado de sangre en la vida como para nacer en un cuarto de santo embarrado de sangre la tacita de Seattle Washington coño un abracito Seattle Washington King Camaché de la espumita King Camaché mi esposa de verdad entonces son cosas que uno tiene que analizar el porqué en ochemegui el porqué en ochemegui está estipulado que uno nace embarrado de sangre pero a la hora de uno morir físicamente si uno muere embarrado de sangre uno no reencarna eso está en ochemegui todo aquel que muere joven a través de una tragedia donde haya un derramamiento de sangre no reencarna eso está en ochemegui entonces eso representa así como nuestra cabeza nació un día embarrada de sangre tiene que nacer otra vez embarrada de la misma tenemos que darnos cuenta de una vez por todas señores que quien pare con ochemegui no está violando ningún tabú en lo absoluto quien no pare con ochemegui quien no tira caracol con ochemegui quien no se dedica a la religión con ochemegui quien no se dedica al espiritismo quien no juega malongo con ochemegui pero si ochemegui habla todo lo que tenemos que parar tenemos que cesar de estar repitiendo sin base sin un fundamento sin un estudio ya estamos en el 2022 casi ya ya es hora ya no estamos en tiempo ya no estamos en los 80 no estamos a principios de 90 no estamos en los 70 en los 60 donde no había google donde no había teléfono donde no había estudios donde no había libros donde no había personas que uno podía preguntar donde en esos tiempos tú le preguntabas a los viejos y te decían cállate la boca el mar es azul porque es azul esto es así porque es así no hoy en día hay personas que explican hay maestros que dan que imparten clases hay otras personas no solo hay muchas personas que dan clases hay universidades que dan clases yoruba inclusive cuando Leonel Game Ocheniguo fue a Nigeria y aquí tengo el video que lo voy a poner Leonel no si lo voy a poner miren este videito Leonel Game Saca Ochen cuando uno lo riza en Cuba saca Ochen cuando uno lo riza en Cuba saca Ochen Meji que se va en Cuba le prohíben que él entregue o haga consagraciones de esa oriza porque Ochen Meji dice que lo adora el sol esa persona no debe hacer consagraciones de esa oriza aquí es igual escucharon eso dice el traductor dice que aquí no existe eso dice que aquí no existe eso para no aburrirlo con el video bendiciones a todos los seguidores del centro de estudios de lo comí les quiero dar gracias por estar conectado esta noche aquí con mi esposo tengo dos cositas que decirles recuérdense todas las personas de Tenerife vamos a tener una One gratis a todas las personas que vayan que estén en Tenerife o quieran ir a Tenerife por favor comuníquense en el teléfono al 305-439-4467 y el viernes vamos a tener unas especiales de Black Friday con todos los libros que ya están en camino y nos van a llegar ya mañana todos los libros van a volver a estar de nuevo otra vez en venta y va a ser una especial de solamente 48 horas todos los libros empezando el viernes hasta el domingo van a estar a 99 dólares solamente todos los libros 99 dólares o menos no necesitan cupón no necesitan agregar nada automáticamente los precios van a estar ajustados así que van a tener opción de pagarlo en 4 pavos tienen opción de coger y de pagar con un descuento por agregarse a la página hay muchas muchas sorpresas en davialacayo.com así que por favor esperen hasta el viernes y el viernes vamos a empezar discúlpame que te interrumpí algo tan importante mi amor pero quiero que tengan todas estas personas que están conectadas quiero que sepan que los libros incluyendo la verdad de 8mi va a estar listo para mandarse al precio especial de 99 dólares bendiciones los quiero mucho y te amo y ahí en davialacayo.com pueden encontrar también el libro de los alejos que también les servirá a todos los religiosos que lo quieran adquirir porque es un libro rico en historia antropología y filosofía yoruba regla de ocha entonces yo conozco muchos babalados que tienen ocho, medio y fa y tienen más de 15 y fa se ha hecho entonces no entiendo entonces a la misma vez me dicen en el caracol no se dice algo que yo estoy sumamente en contra de esto porque ningún viejo te decía tonti el tonti vino desde hace 10 años para acá 15 años vaya te voy a dar 15 años para acá cuando a mí me hicieron santo no me dijeron megi ni a mi esposa que tiene 20 años de santo le dijeron megi ni a la mayoría de las personas que están conectadas aquí le dijeron megi pero bueno le dijeron tonti perdón a nadie le dijeron tonti pero bueno está bien quien quiera decir tonti se respeta y demás aquí en la religión cada maestro tiene su librito pero tonti es una palabra que en realidad le pertenece a los abalados que nacen en Okanazorde en Okanazorde que dice ochun tonti oyá oyá tonti ochun porque cuando uno dice okana tonti okana en el en la den corazones porque quieren tumbar la directa si la tumba es culpa de ustedes la directa está en manos de ustedes ustedes son los que deciden si esta directa se mantiene o no se mantiene aparte que si la tumba vamos a ir por YouTube y yo con YouTube voy a seguir con mil personas o con 50 personas entonces muchas personas te dicen no es que Meiji se dice en Ifa y Tonti se dice en el caracol bueno entonces porque si Tonti se dice en el caracol y Meiji se dice en Ifa que no está bien pero bueno vamos a darte el beneficio de la duda entonces porque tú me dices que oche Meiji no pare si oche Meiji fue eso fue una adaptación fue un invento que hicieron en Ifa en el libro de Pedro Arango en el dice Ifa de Pedro Arango algo que no tiene pata aquí algo que no tiene pata aquí porque todavía yo no he encontrado un pata aquí una historia un itán una fábula una leyenda que cuenta por qué oche Meiji no para en cualquier momento están por inventarla pero hasta ahora yo no lo he encontrado ni por el nigeriano ni por el afrocubano ni por el candomblé ni por el umbano el brasileño ni por el arara por ninguna historia ni por la cultura arara de Maguliza por ninguna historia existe una historia porque entonces las personas se empeñan no que yo soy de la vieja guardia que yo me quedo con el antiguo testamento señor que antiguo testamento usted se cree usted se usted se queda con que antiguo testamento con el antiguo testamento que muchas cosas le hicieron mal también porque muchas personas dicen que los viejos duraron 100 años no todos los viejos duraron 100 años porque muchos viejos se murieron con 70 años con 60 años con 50 y con 40 también porque no todos los viejos duraron 90 95 y ciento y pico años muchos tuvieron el alimento era diferente el ritmo de vida era diferente las enfermedades eran menos y muchos si tuvieron un ritmo de vida diferente pero bueno muchos eran bendecidos pero otros no eran bendecidos entonces aquí no se trata de estar hablando más de los ancestros ni nada de eso porque oreja no pasa cabeza y le debemos un respeto siempre a nuestros ancestros pero no se puede tapar tampoco el sol con un dedo y en esta religión todo lleva una explicación y una lógica y en la cultura de oruba en la cultura de oruba hay linajes que lanzan el caracol dos veces como en Isegin porque hay personas que dicen no es que el caracol se tira una sola vez y eso que de que se tira dos veces se inventó en Cuba eso no se inventó en Cuba eso viene de Isegin en la tierra Isegin se tira el caracol dos veces en la tierra Benin se tira el caracol en Isegin y en Benin se tiran dos veces en Oyo se tira una vez y en Iyebu y en Ogu se tira el caracol tres veces para coger tres ordum de como Ordu y Salahí pero no existe ningún verso ningún rezo ninguna historia que diga ahora hay una historia en Ofun que dice que Ordu quería tener hijos y fue a hacerse una consulta ¿no? y le salió Ofun y los sacerdotes le dijeron a Ordu que tenían que que tenía que hacerle un sacrificio con una chiva dos palomas dos gallinas una guinea y Ordu hizo este sacrificio y al cabo del tiempo Ordu tuvo dieciséis hijos a estos dieciséis hijos Ordu le llamó Oyu Ordu donde ocho eran masculinos y ocho eran femeninos primero nacieron las femeninas y después los ocho masculinos y les llamó Oyu Ordu los los ojos los ojos de Ordu entonces cuando Ordu regresó al cielo para ella entender y comprender lo que los seres humanos estaban haciendo en la tierra y poder interpretar y poder interpretar los pensamientos de los seres humanos Ordu tenía que reunir sus dieciséis hijos para ver que eran los dieciséis ojos de ella para ver que era lo que estaba pensando ella entonces lo que sucede es que los dieciséis hijos de Ordu fueron los dieciséis primero Ordu del caracol que nacieron por primera vez esto es en la mitología Yoruba entonces que sucede en Benin lo que hacen es que cuando ellos hacen adivinación para saber el pensamiento de Ordu ellos lanzan dos manos de dieciséis caracoles para conocer el destino del ser humano por manos de Ordu que Ordu le tiene preparado a los seres humanos en la tierra por eso es que ellos dicen que lanzan ellos lanzan dieciséis caracoles con la mano derecha y dieciséis caracoles con la mano izquierda y ese sistema de adivinación de tirar dos dos sistemas de caracoles dos tiradas a la misma vez viene de Benin por eso el caracol que se practica en Cuba es el caracol que está más estrecho más arraigado más pegado a la cultura de Benin ahora siguiendo el tema de Ochemey si el caracol funciona con la numerología que significa el número cinco maestría procreación actividad prosperidad habla de negocio el número cinco en la numerología habla de sensualismo habla de aventura entonces ¿por qué el número cinco es tan importante en el caracol cuando hablamos de Ochemey? ¿cuántos dedos tiene la mano derecha? ¿cuántos dedos tiene la mano izquierda? ¿cuántos dedos tiene el pie derecho y cuántos dedos tiene el pie izquierdo? vamos a ver por qué el número cinco es el más importante el Lordum Oche por eso es que dice Ardoweche Saraundel Echeke Echeke Yaordé y Yaordé la madre que puso corona a todos los demás integrantes del Pantón de Orugua porque fue la que trajo el equilibrio dinámico Oche entonces ¿por qué las manos cada una y los pies cada uno tienen cinco dedos? ¿por qué el ser humano tiene cinco sentidos? ¿por qué el cuerpo tiene las cinco extremidades externas las más importantes que son las dos manos los dos pies y la cabeza? ¿por qué dos manos dos pies y la cabeza? eso es Oche ¿por qué de acuerdo a la mitología Feng Shui de China que es una de las más antiguas establece los cinco elementos de la naturaleza que sostiene Oche el fuego la tierra el agua el metal y la madera eso es Oche eso es Oche Meji ¿por qué en Oche Meji se hizo adivinación que el cuerpo para que tuviera un equilibrio tenía que tener cinco a la derecha cinco a la izquierda y cinco al externo que son las dos manos los dos pies y la cabeza ¿por qué las estrellas tienen cinco puntas? ¿por qué las estrellas tienen cinco puntas? y cuando nos vamos a la astralidad de Oche vemos que Oche Meji tiene una astralidad que siempre una astralidad un brillo que siempre muchas personas a través de la historia han querido opacar y durante los siglos de los siglos no han podido opacar la astralidad el brillo que tiene Oche Meji porque muchas personas han parido con Oche Meji caballero muchas personas ¿por qué el cuerpo teniendo 206 huesos fue Oche Meji quien le dio el sistema de adivinación el secreto para que cumpliera su función para que el ser humano tuviera se desempeñara su función aquí en la tierra y en gratitud a Oche Obatala dijo vamos a agregar 55 Orduns más y se formaron los 256 Orduns 206 huesos y Oche hizo adivinación los huesos del cuerpo del ser humano y Opatala dijo en agradecimiento a ti que has dado el secreto de la fortaleza del ayuntamiento de los huesos ok que fue en Oche de 206 vamos a agregarle 50 más el 5 0 y por eso es que porque en realidad iban a ser 206 Orduns no iban a ser esos tengo con Damegi porque iban a ser 206 Orduns cuando Obatala le dio la facultad a que creara los huesos del cuerpo del ser humano Orduns fue el que creó todos los huesos con el secreto de Aguilday o toco lo que Aguilday por eso cuando una persona padece de enfermedad en los huesos es muy importante es muy importante hacerle horas a Piel Orduns Oche Meiji uno de los Orduns con más brillo con más luz con más astralidad con más fortaleza que le han querido opacar y es imposible opacar el legado que dejó Ochea en la tierra por su madre por su padre y su madre a Tiel que ahora vamos a hablar de los padres de Ochemeji a Tiel a Chie a Yeunle Metanla de sus padrinos sus madrinas que hizo en el cielo que hizo en la tierra ahora la directa va a estar muy productiva yo un día estaba compartiendo con con un con una persona que yo la tengo aprecio y admiro mucho con Víctor Betancourt Ogunda y él me hizo la historia que inclusive yo lo plasmé yo lo escribí en el libro de la verdad de Ochemeji que yo le di participación ahí quien le coronó Ocha quien le coronó santo a Víctor fue el difunto Alberto Álvarez Arocha Olo Ochum Oñío Ochum el difunto Albertico el de Jesús María que fue discípulo destacado de Tomás Romero en Winletí y compañero inseparable del difunto Alberto y Albertico que era uno de los bases más destacados de la época de los 70 y los 80 y los 90 que vivía en la calle vive el número 2 18 entre Alambique y Florida barrio Jesús María tenía Ochemeji en su cabeza y concisamente en Ochum su ángel de la guarda y Albertico vivió y consagró cientos y cientos de esos dorichas de santos y tiró caracol un sinnúmero de veces y le coronó a Víctor Betancur que hoy día es quien es y Albertico murió de una edad muy avanzada y como Alberto tenemos un sinnúmero de sacerdotes y de sacerdotisas que han parido con Ochum y quien no lo hace así lava por ejemplo Os Batalá te dio Ochum y recibes otros Batalá y pares porque por justo tienen que pagar pecadores porque si usted tiene Ochum en Os Batalá usted tiene que acarriarle esa culpa a todos los demás dorichas que no le dieron esa estralidad porque si usted tiene Ochum en su ángel de la guarda porque usted tiene que acarriarle esa culpa a todos los demás dorichas que no es la estralidad que le dio su ángel de la guarda no es porque el problema es que es mi ángel de la guarda bueno entonces los demás dorichas te lo ponen en donde entonces los demás dorichas no son importantes entonces los demás colores que están en el Os Batalá se ponen por gusto entonces las demás cosas que se ponen en el santo son por gusto también entonces una cosa es con guitarra y la otra es con violín bueno el vocablo Oche significa jabón significa gracias significa H significa día significa semana significa Dios significa hacha etcétera pero en el oráculo del Indilocum el término del Ordum el vocablo Oche proviene de la palabra H ¿por qué? porque mediante del Ordum Oche es que nace el H que Hechu nos proporciona no definitivamente por la locura por la locura de ese señor por la locura de ese señor que usted está mencionando Granado Mishael usted no sabe cuánto daño ha ha hecho la mentira a través porque una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad lo que pasa que yo soy una persona dura de matar yo aunque yo esté contra el mundo si yo sé que estoy en la verdad yo voy con mi verdad hasta la muerte aunque el mundo esté en contra mí y como yo piensan muchos 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 los bases lo que muchos tienen miedo y no lo dicen muchos dicen no, sí, está bien y no la palabra O significa quien Che proviene de la palabra Iche que significa trabajo o sea que la palabra Oche significa quien trabaja quien funciona quien acciona quien toma una acción y por eso es que la palabra y por eso es que la Che nace del Ordon directamente Oche porque Oche me significa es por eso que Oche siendo más pequeño de todos los signos del caracol a la vez se le da el título más grande ya que aquí nace el lanzarle el caracol por primera vez en la estera al igual que fue cuando el Opele se lanzó por primera vez en IFA fíjense si Oche es un Ordon de trabajo que Oche es un Ordon que se destaca sobre sobre las 5 de la mañana que es más o menos donde los seres humanos se despiertan para trabajar los seres humanos que suelen tener un trabajo más o menos de luna a viernes suelen despertarse más o menos a las 5 de la mañana para ir a trabajar todos los 256 Ordon tienen una hora en particular donde se manifiesta fiesta al día y el Ordon Oche-Megui se manifiesta a las 5 de la mañana de 5 de la mañana a 5 de la tarde pero su nacimiento como tal fue a las 5 de la mañana y Oche-Megui en el Dilogun no es lo mismo que Oche-Megui por IFA porque por el caracol por el caracol Oche-Megui está en el Ordon en el Ordon señorial 70 en el Ordon señorial 70 empezando primero por Opira que es el 0 después Okana Okana Iyoko Okana Meiji Okana Iyoko Okana Okan Okunda Okan Iroso Okana Okana Okanoche Okana Okana Okanabara Okanaldi Okana Okanahunlo Okanazado Okanafun Okanahuani todo eso por ir para arriba después Iyoko Okana 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 Okunda Okana Iroso así sucesivamente después Okuna Okana Okuna Cayó con Gurnamelli así sucesivamente hasta llegar a, fíjense si es así, que cuando llegas a Ocheiroso, Ocheiroso es el orden señorial 69 del caracol, es el número 69 del caracol, Ocheiroso, fíjense si la matemática no falla, y Ochemelli es el número 70, fíjense si Oche tiene que ver con las aguas, tiene que ver con Ordi, tiene que ver con frescura, tiene que ver con paritorio y tiene que ver con maternidad, Ochemelli es el orden número 70 del orden señorial, por otro lado tenemos que en Ifá el orden señorial de Ochemelli es el número 15, ¿vieron? Por eso esta es otra de las razones por qué yo le explico a las personas que este orden Ochemelli en el caracol, en el Dilocún, está demasiado distante a la realidad de la adivinación de Ochemelli por Ifá, de Ochemelli por Ifá. Entonces, damas y caballeros, esto es un orden en Ochemelli que ha causado mucha polémica a través de los años, muchos religiosos estipulan sin base que Ochemelli cierra la loricha, que el santero no puede parir, que si un chino se cayó en un pozo, que si el paracaídas, que si se tiró del helicóptero y el tipo no tenía paracaídas, que si las tripas comieron y se quedaron con hambre, que si fulano y mengano, y al final del día tú le preguntas por qué, por qué, cómo, cuándo y dónde, y te dicen, porque así lo dijo fulanito y menganito, no, así cualquiera, así cualquiera, porque así lo puedo decir yo también, porque aquí todo el mundo piensa que ellos solamente, ellos tuvieron mayores, yo tengo mayores también, ay, mis mayores están vivos, tengo mi madrina que está viva, que tiene 30 años de santo, mi abuela que está viva, que tiene 40, tengo mi bisabuelo que está vivo, que tiene 47, 47 dun, que no se dicen fácil. Entonces, ah, todavía la caída no tiene mayores, los únicos que tienen mayores son ustedes, porque sus mayores son los únicos que existían. Entonces, por supuesto que ochemey, padres, y muchos viejos parieron santo con ochemey, eso lo sabe todo el mundo, caballero, ya, vamos a abrir los ojos, vamos a abrir los ojos a la realidad, vamos a abrir el entendimiento y vamos, vamos a ser capaces, vamos a ser valientes de aceptar. La verdad que siempre ha sido, entonces, es imposible que esta persona, en ochemey, esté cerrada, al tener, al tener este signo en Itaimale, porque, es como, bueno, vamos a prohibirle un babalado que hay y fa, con ochemey, o que tire, porque no le prohíben a los babalados que tiren el Opel, el Écule, con ochemey. Para que usted no sea tan bobo, yo chiquitico planta bandera. Así mismo vemos los de, para que usted no sea tan bobo, yo chiquitico planta bandera. Independientemente de que las personas en Nigeria, que tienen este orden, los olorichas, bendiciones, abogado, ángel, Tawaripano, Tawaripano, disculpen ahí la pronunciación. Compártan la directa, que la quieren tumbar, compartan, por favor. Vamos ahora a hablar mucho de ochemey, y compártanla directa, denle un corazoncito. En Nigeria, todas las personas que sacan ochemey, a ninguna la cierran. ¿Qué es lo que te dicen en Nigeria? Tienes que venerar mucho Ochum, tienes que rendirle mucha pleitesía a Ochum, tienes que llevar Ochum todos los días, todos, todos los años al río para darle dos gallinas. Tienes que venerar mucho el Leguá, el Batalá. ¿Qué te dice Oché? Sin la ayuda y la bendición de Changó, el rey no se sienta en la silla para reinar. ¿Por qué? Porque el hijo de Ochumeyi es caracolero de nacimiento. El hijo de Ochumeyi es caracolero de nacimiento. Caracolero espiritista de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen la gente? Muchos piensan que Ochumeyi debe de pasar pifá. Y esto es un error completamente erróneo. Hay varios Meiji. O Fumeyi no pasa pifá. O Chumeyi no hace pifá. El Yoko Meiji tampoco pasa pifá. Hay que recordarse, hay que recordar que los yorubas llegaron a Cuba con la llegada de Don Diego, Don Diego Velasque. Don Diego Velasque en el 1511. Y la religión y sus cultos ya como para el 1513. Les voy a dar la explicación de por qué empezó todo este gerbeteo de Ochumeyi. Ya para el 1533, perdón, acusaban y mataban a los esclavos porque entre ellos se decían rey y reinas. Y los amos, los colonizadores, los abusadores, los que maltrataban a los amos, los que los tenían esclavizados, les tenían como prohibición a los esclavos que se dijeran entre sí Os va, allá va. Os va, Os va, allá va. Os va y ya. Se tenían esa prohibición. Y cuando uno le decía rey a otro o uno. Entonces, a los hijos de Ochumeyis que llegaron de África con un letrado, este orden de vida, los colonizadores, los colonizadores le quitaban el puesto de rey o de reina por las leyes de la trata de esclavos de la época. Porque ningún esclavo se podía proclamar rey en esos tiempos. Bueno, ni en esos tiempos, ni en ningún tiempo. Un esclavo no se puede proclamar rey. Entonces, venían como reyes de África y por tener ese orden de iniciación, cuando escuchaban que los demás esclavos le decían rey o reina en los barracones, le ponían las cadenas y los trancaban. Los colores, por eso es que en Ochumeyi nacen los grilletes. Lo documentaron en Ifá y lo documentaron en La Ocha. Que en Ochumeyi nacían los grilletes y nacía la esclavización porque cuando se hablaba de Obasía, cuando se hablaba de reinado y cuando se hablaba de magistrado y de religión delante de los españoles, delante de los ingleses, delante de todos esos colonizadores, le ponían los grilletes. Entonces, los colonizadores los metían en un cuarto y les prohibían participar en ceremonias religiosas en su tiempo libre para que no fueran llamados reyes Obas por otros esclavos. ¿Qué sucedía? De manera que entre ellos mismos tenían una comunicación que ellos se decían rey, se decían reina, algunos que eran los líderes, otros que venían ya con el título de Obas, otros que venían ya con un título de alta categoría, de allá de estos países de Costa de Manfí, de Nigeria, de Benin, de todas estas colonias, todos estos lugares, todas estas regiones y cuando los colonizadores, cuando los amos escuchaban a los esclavos que le decían a otro esclavo Oba o Ayaba porque ya reconocían que esta persona, ya sabían la trayectoria de esta persona que tenía ocho o tenía ocho o venía con esta trayectoria de rey o reina, que hacían los colonizadores, le ponían los grilletes, las esposas, o sea, los grilletes, las cadenas, ¿no? y los trancaban dentro de los barracones para que en su tiempo libre no pudieran participar en sus ceremonias como tal. Entonces, de ahí en adelante fue que se comenzó a decir alrededor de los mil ochocientos ochenta de generación en generación que las personas que tenían este orden no podían trabajar la religión porque nacían esclavizadas, porque lo asociaban con los grilletes. Recuérdense que la abolición a la esclavitud en Cuba vino en el mil ochocientos ochenta y seis. Escuchen y no me hagan hablar. Esta es la verdadera razón porque en ochocientos ochenta y empezaron a trancar a las personas de cien años para acá. Entonces, ya para principios de los mil novecientos la nueva generación de tanto escuchar lo mismo, lo mismo, lo que repetían los viejos por los esclavizadores empezaron a imponer esas reglas y para cómo cuando se escribió el DC Fan en mil novecientos cuarenta y ocho escucharon campanas y no supieron de dónde vino el sonido lo pusieron en las escrituras de Ifá afro cubana pero sin base sin fundamento sólido sin una escritura fidedigna porque obviamente no tiene ninguna. Entonces, esta creencia y teoría de cerrar a los hijos de Ochemei se empezó a fortalecer en los años posteriores a mil novecientos cuarenta y cuatro cuando murió Octavio Zamao Baldy Mey porque Octavio Zamao estuvo en contra de esta creencia Octavio Zamao Octavio Zamao Baldy Mey si le decía a las personas que podía parir con Ochemei Entonces otra teoría es que dicen que viene quisieron documentar para asociar que la maldición de Rey Abolet nacía en Ochemei porque todo pobrecito Ochemei Ochemei es el otro que más le han querido echar tierra y se ha convertido en el otro más famoso es como David Alargayú el Osva que más tierra le han querido echar porque un Osva con treinta y cinco años de edad con una trayectoria imagina tú doce años en la religión ha escrito veintidún libros ha viajado todos los países tiene siete mil avijados turutú taratá entonces han querido echar tierra y qué es lo que sucede con una semilla cuando tú le echas mucha tierra y mucha agua y mucha tierra y mucha agua crece 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 y se expande eso es lo que ha sucedido con Ochemey eso es lo que sucedió con el loro eso es lo que sucedió con David Alargayú y eso es lo que ha sucedido con todo el mundo que tú quieres pisotear tarde o temprano va a seguir creciendo y creciendo y creciendo porque eso es lo que sucede con una semilla que tú le echas tierra y agua y eso se le profetizó a la semilla y al agua en Ochemey cuando la tierra se tuvo que casar con el agua para producir la semilla entonces si es un orden donde se hizo adivinación para el ñame y se le dijo al hombre que el ñame le dijo al hombre si tú me comes yo le voy a decir a Iqú que te venga a comer a ti por eso en Ochemey el ñame es sagrado porque si el ñame se hizo adivinación para el ñame en Ofunjuani para que sirviera para polvo de orura pero en Ochemey es donde nace que los H de santos lleven ñame algo que ya no se está haciendo ya porque el ñame era la comida de los dioses en esos tiempos es un signo que dice que sangre que corre por las venas aguja sabe lo que coge lo que coce de dar lo que empuja la madre de Ochemey menstruó durante nueve meses durante su estado de gestación y cuando nació Ochemey y prematuro nació con olor a sangre por eso es que Ochemey y nace con olor a sangre por eso es que Ochemey dice que la sangre siguió circulando tanto por dentro como por fuera esto es un signo donde establece que la familia queda presa en el santo y si una mujer se hace Yoko Ocha y la mujer tiene hijos los hijos también para que no se descarrilen deben de coronar Ocha esto es un orden donde se hizo adivinación para el curujey el huevo fuma el huevo fuma que es la hierba curujey que es una hierba parasitaria que al darse baños con esta uno se despoja con los parásitos estomacales y los parásitos humanitarios porque Ochemey fue quien le dio la corona a la piña fue quien le dio la corona al curujey y fue quien le dio la corona a toda aquella persona que querían que iba a ser aplastada en la vida dice Ochemey que son peores los parásitos humanitarios que los parásitos estomacales eso en realidad está en Ocherdi pero bueno se habla por Oche porque es un orden que está por Oche entonces Ochemey consultó a Olokun cuando bajó a la tierra y cuando Olokun bajó a la tierra y no quería tener ningún trato con ningún humano dice que Obatalá le ordenó a Olokun que fuera a casa de Ochemey para consultarse que Ochemey podía salvar a Olokun por eso que Olokun es un baluarte muy grande en Ochemey y cuando Olokun se consulta con Oche este le dice que le dé un chivo blanco en lenguaje y que la piel del chivo se la pusiera en la espalda para que se disfrazara y así con esto pudiera espantar a los ancianos de la noche que estaban dominados por Ikú ya que esta gente constantemente le hacían brujería a Olokun por eso es que así fue como Olokun pudo dominar la negatividad de los ancianos de la noche y por eso es que Olokun reinó en Ochemey y por eso es que la persona que tiene Ochemey tiene que tener a Olokun como una santa grande como una santa prodigiosa como una santa hermosa como una santa como la reina de su casa como lo que es entonces al paso del tiempo Olokun aceptó y la humanidad fue cuando aceptó a Olokun y le dejaron de enviar Ogu brujería a Olokun y Olokun se casó con el Osba del pueblo que se llamaba Osbakunikwey que era el Osba era el Osba no es fácil que era el Osba que dominaba todos los secretos de Osan Ochemey fue un personaje muy famoso en la tierra Sherlock Bob denle un corazoncito y compartan la directa déjenme compartir la directa aquí en este teléfono déjenme compartirla porque si no me la vamos a tumbar compartan la directa para que no la tomen porque si no la vamos a tumbar compártanla para que no la tomen tú sabes cómo están las terroristas escoria cibernética compártanla directa para que se enteren de la verdad para que sepan la verdad con base para que sepan cuántos limones le caen un saco de verdad aquí ya sigan compartiendo sigan compartiendo una de las tierras de Ochemey donde Ochemey reinó y vivió fue a la tierra chilebo y cuando un día Ochemey se empezó a sentir mal él no sabía que su esposa le estaba echando brujería la esposa de Ochemey la pareja de Ochemey le estaba tratando estaba tramando algo mal en contra de él entonces ella lo que quería era destronarlo para robarle todo pero un día Ochemey soñó con su esposa porque Ochemey es espiritista de nacimiento ya la bloqueé Lonelo olvídate de eso ella deja que se desahogue Jared Cruz mis libros están disponibles en davialarguayu.com todos están agotados en estos momentos mis 21 libros pero van a estar disponibles en 5 días 4 días más o menos por Black Friday va a haber un especial el viernes hoy es miércoles en 2 días Lucho Salsa bendiciones Alejo uno de los mejores libros que he escrito para los alejos para los santeros los avalados los obases un libro lleno de historia entonces un buen día Ochemey se despierta y le pone una trampa a su esposa que se llamaba Ilorda Ilorda y le dice mujer guárdame esto y Ochemey sabiendo que la mujer le iba a hacer brujería le pone sangre en polvo preparada que le da a guardar y cuando la mujer lo abrió se sale todo el polvo y al momento la cara de la mujer se pone roja y ahí es donde se hizo la profecía para la presión por primera vez el porqué el ser humano nos ponemos rojos nos coge la astralidad Ochemey cuando nos ponemos molestos cuando la molestia viene de adentro por fuera porque fue Ochemey quien le echó la maldición a Ilorda que era la presión arterial del cuerpo que era su esposa cuando lo quiso traicionar y es aquí es por qué habla porque Ochemey es un hord de un polvacero siempre le tuvieron mucho respeto por los polvos porque Ochemey siempre youtube suscríbanse al canal de David Alarcayud oficial doctor David Alarcayud oficial en youtube ya contamos con 41 mil 41 mil seguidores bueno 41 mil suscriptores perdón en youtube que se dicen fácil pero no lo son Ochemey es un hordun polvacero Ochemey es un hordun que tiene h para polvo para polvo bueno para polvo para polvo bueno y para polvo malo porque hay que decirlo en español como es es un hordun que tiene h para los encantamientos es un hordun que tiene h para 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 todo lo que hace con las manos pero también tenemos que hablar que Ochemey fue el que más tiempo de vida vivió de los 16 horduns porque porque todos los hordun todos los hordun iban a río a bañarse con las aguas de Ochemey y para rejuvenecerse y lucir más hermoso y más hermoso y esto provocaba que le restaba che le restaba brillo le restaba suerte y buré le restaba suerte a Ochemey porque le quitaban el oro y los minerales preciosos que producía el río por eso es que Ochemey y el que tiene Ochemey el que tiene Ochemey no lo debe estar visitando tanto a la familia disculpen que lo diga así en español porque Ochemey cuando sus hermanos que se llamaban Oju Ordun que fue parido por Ordun que dice la historia que nace en Ofun este sus hermanos que eran su familia lo visitaban al río se robaban el h o sea el h era el oro los minerales las piedras preciosas y esto provocaba que Ochemey perdiera el h pero cuando Ochemey se dio cuenta de esto se molestó y le empezó a echar a Foché al río lo empezó a rezar con fango lo empezó a rezar con fango rezado y quien se lo rezó su padre Egeunle que le dio el h del encantamiento de la palabra entonces la próxima vez que fueron todos los Ordun arriba a bañarse envejecieron envejecieron y murieron a temprana edad por ello es que Ochemey fue el Ordun que más tiempo de vida vivió Ochemey es el origen de la abundancia señores es el origen de la abundancia es el origen de la fertilidad es la fertilidad del mundo simbólicamente Ochemey está asociado con el agua fresca del río con el agua de los manantiales Ochemey nos recuerda que el ser humano sin agua no puede vivir Ochemey representa la verdadera dueña de los ríos originalmente que era Yemayá junto con Os Batalá que fue quien bajó el agua Yemayá que era originalmente la dueña de todas las aguas las dulces y las alas y Os Batalá que fue quien bajó las aguas de los cielos que eso está en Osagundá Osaguleyá y Yocanahuan en el camino de la creación de la tierra por eso es que los hijos de Yemayá y los hijos de Os Batalá son los que están más propensos a tener Ochemey si usted se va a la historia usted se podrá dar cuenta que los hijos de Yemayá y Os Batalá son los que están más propensos porque la gente dice no la calidad del cobre Ochemey 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 eso está está muy bien pero la gente no habla de Yemayá en Ochemey la gente no habla de Os Batalá en Ochemey la gente no habla de Changó de Legba de Ollá que son orichas fundamentales en ese Ollum son orichas que no se pueden pasar por alto entonces este Ochemey también es un Ollum que nos enseña la importancia de la abundancia y la fertilidad a través de el rezo la palabra de rezo que se llama Alardurá Alardurá artículo durá y recuerden señores que este es un Ollum que implica la victoria sobre los enemigos y el control de las dificultades con la inteligencia Ochemey es un Ollum de inteligencia en Ochemey fue donde Oshoshi adquirió la inteligencia de aprender a cazar y no soltar su presa porque en Ejiyoko donde Oshoshi aprendió aprendió a cazar sus presas se le iban Ejiyoko a asimilar a asimilarlo con Batalá le estaba enseñando que perdiendo se ganaba y por qué en Oshemey dice que perdiendo se gana todo el mundo dice que perdiendo se gana pero por qué Oshemey dice que perdiendo se gana ahora vamos a hablar de por qué Oshemey dice que perdiendo se gana es un signo que manda a controlar mucho los celos por eso con Oshemey aquí las personas son extremadamente celosas entre otros Ordum que hablan en celos pero Oshemey las personas son muy celosas porque la problemática es que lo que sucede es que en Oshemey como los animales y las personas se aparearon se juntaron y empezaron a procrear y a y a y a tener la fertilidad ahí por YouTube todo el mundo está fajado uno lo que me da la gana el otro vete pa'l carajo el otro yo lo defiendo el otro otro es esto lo otro en YouTube yo no estoy leyendo los comentarios de YouTube es que en YouTube se van los comentarios aparece yo quiero aprender cómo desactivar los comentarios de YouTube pero no sé cómo desactivar los comentarios de YouTube pero bueno en Oshemey nace el color amarillo este Ordon prohíbe comer huevos porque son los representantes de Oshemey y con los huevos el hijo de Oshemey se salva la vida en un futuro pero los primeros huevos que hicieron adivinación para Oshemey fueron los huevos de la paloma que en el cielo se llamaba allí be mi o toco lo che allí be mi allí boco lo yo allí fa fun el boni boni co a che allí fa fun y le y le que va que le a che en el guión va que le el por qué los huevos de la paloma son los que traían el secreto de la che adentro y esa adivinación se hizo en Oshemey el por qué la paloma no conocía la hiel y el por qué la paloma no trae hiel adentro después fue que se hizo adivinación para el huevo de la gallina entonces aquí nace el color amarillo que representa las tristezas las vicisitudes de la vida los obstáculos las tristezas es por eso que el hijo de Oshemey no se debe de vestir de ropaje de vestimenta amarilla aunque sea de ropa interior los hijos de Oshemey deben de mantenerse siempre con algo siempre el hijo de Oshemey siempre tiene que estar en acción siempre tiene que estar haciendo algo porque Oshemey el hijo de Oshemey puede llegar a pensar en quitarse la vida no todos pero ha pasado o sea no que ha pasado que se ha quitado la vida sino que ha sucedido que ha pasado o sea lo ha pensado pues ha pasado por su cabeza entonces por eso es que el hijo por eso es que el hijo de Oshemey no se puede aburrir el hijo de Oshemey no puede cesar el hijo de Oshemey por lo general tiene que estar en actividad constante nunca debe de aburrirse para no tener pensamientos de suicidio pero no es tanto eso hasta ahora el 95% de los hijos de Oshemey que había conocido han sido personas muy activas personas muy muy escrupulosas en la limpieza personas obsesivas compulsivas en lo que es la limpieza el hogar porque Oshemey es un hogareño en Oshemey fue donde fue donde se hizo adivinación donde era la oricha de del hogar del matrimonio Oshemey representa la circulación de la sangre lo que nunca la circulación que nunca se puede detener porque separa el cuerpo separa el ciclo de vida el hijo de Oshemey por lo normal es dominado por dos egos porque Oshemey nació de dos espíritus de Asie que es su madre y Atie que es su padre pero lo engendró Eye Unle y los padrinos de Oshé fueron Osbara y Metanlá por eso es que Osbara y Metanlá fueron los que apoyaron a Oshé la mayor parte de su vida ahora Oshemey siempre fue una persona muy caprichosa y siempre quiso que su padrino Metanlá le enseñara todo por eso es que su padrino Metanlá cuando vio cuando vio la capacidad de aprendizaje que Oshemey tenía Metanlá le dijo no mijo yo a ti no te puedo enseñar mucho porque imagínate tú entonces Metanlá le dijo Oshemey que no le iba a enseñar más porque estaba aprendiendo mucho y Oshemey maldijo a su padrino que fue Metanlá fue Oshemey quien maldijo Metanlá y por el poder de la palabra Oshemey maldice Metanlá y ahí es cuando en Metanlá se empezó a pudrir la carne y a coagular la sangre dicen las personas en Oshemey se coagula la sangre en Oshemey no se coagula ninguna sangre en Oshemey no se coagula ninguna sangre en Oshemey y la sangre se coagula en Metanlá por eso es que dice el rezo de Metanlá para los Oshemey que no sepan el rezo de Metanlá 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 y boró a Sojuano y maleo loca dará lugar día firma y otra fumé humbo ni ti oche ni odí o los tumare ni todo orizas vano y los va orizas vano y los va orizas el canto de Metanlá de Metanlá porque llevaba el bodestero hasta el 16 no hasta el 12 os va completo no os va de 2 os va de 16 es por eso que que se habla de putrefacción en Metanlá y de la sangre en Oshemey pero Oshemey un día se molestó y maldijo a los humanos a los animales a la naturaleza pero aún así con la maldición de Oshemey Olofin bendijo a Oshemey porque este era quien representaba en ese momento y en la actualidad la palabra de los orichas perdón en la tierra es por eso que aquí nace el lanzar el caracol aquí nace sacar la cruz de la cabeza de cuatro patas en estos Dulogun o Dulogun o Dulogun o Dulogun Oshemey nace habla el mal carácter del ser humano habla lo dulce lo agrio ¿qué es? ¿my books that I have in English? oh for the for the religious community that are watching here para la comunidad religiosa de habla inglés y habla en español hago una pausa comercial rápido un corto comercial el libro mío de Oshemey está disponible está disponible en español la verdad Oshemey tengo un libro escrito de 430 páginas se llama la verdad Oshemey en español y la verdad de Oshemey en inglés puedes comprarlo en mi website davidalargayu.com es en inglés y en español en inglés en español 430 páginas con un con 530 fotos de muchos ancestros que parieron con Oshemey con nombre con base con fundamentos sólidos que en dos días lo van a poder comprar en Oshemey nace decir las cosas con doble sentido en Oshemey Oshemey tenía que saber cómo expresarse porque nadie quería nadie quería hablar con Oshemey porque todo lo que decía Oshemey era tergiversado entonces tuvo que hacer el book con carne podrida para que las personas pudieran entenderlo Winfredo mis libros van a estar disponibles en dos días en davidalargayu.com porque en estos momentos todos los libros míos están agotados La verdad Oshemey It's in English and Spanish van a estar en especial los libros valen 150 dólares pero van a estar en especial el viernes en 99 dólares por Black Friday este el único amigo de Oshemey quien fue el único amigo de Oshemey fue Osaín porque Osaín fue quien le enseñó a Oshemey el secreto de las 8.7 millones 8.7 millones de hierbas de diferentes eues de Osaín que existen en el mundo y hago mención de la cifra porque en el 2011 un equipo de científicos quisieron saber cuántas especies de plantas habían descubierto hasta la fecha y descubrieron que habían 8.7 millones de plantas las cuales 6.5 millones eran terrestres y 2.2 millones eran acuáticas así que bueno ahí tienen ese dato pero bueno retomando el tema de Oshemey ayudó a formar los cielos ayudó a formar los cielos Oto Orungua lo que más se conoce como Tonogua por eso es que Oshemey es un horde un bendecido por el horde humare venga venga en ireo venga en osorbo y una de las esposas favoritas que tuvo Oshemey fue Iku Oshemey la complacía en todo lo que Iku quería e Iku cambió o sea Iku a cambio perdón le dio a Oshemey y el poder del don de lo negativo de ahí Oshemey adquirió todo el h para lo negativo y lo positivo de su esposa Iku Oshemey al nacer con mal olor por la sangre de su madre empezó a experimentar con plantas y esencias y creó los perfumes y los buenos olores Oshemey fue el mejor sembrador de flores de los 16 Ordum y le gustaban mucho las plantas este Ordum expresa que la persona nació para ser líder para ser no y de eso voy a hablar de eso voy a hablar en un rato Oshem nos habla lo mismo en Oya que en Olokum que en Obatalá que en Yemayá cuando termine de hablar de estas cosas aquí por favor recuérdame ese tema y voy a hablar de cómo se expresa Oshem de qué manera Oshem se manifiesta en Obatalá que en El Erguá que en Ochum que en Yemayá que en Algayú este Ordum cuando viene en Iré habla que la persona es amable modesta afable pero cuando viene en Osorbo dice que la persona es candela para qué te explico y es un Ordum que lo más principal de Oshemey es el espiritismo señores hay que atender a los espíritus hay que atender hay que ser espiritista hay que atender la huevo espiritual y demás en Oshemeyi nace que cada oricha se le inmole se le sacrifique su propio animal de cuatro patas de patas para poder llevarlo a un Itá y que esa divinidad pueda hablar Oshemeyi el peor o sorbo de Oshemeyi es la familia porque Oshemeyi siempre fue envidiado por los familiares porque aquí es donde nace el refrán no es peor astilla que la de su mismo palo este es un Ordum que que llega a tener fortuna pero mira ustedes saben un dato es por qué Oshemeyi dice que siempre perdiendo se gana porque Oshemeyi un día fue a la guerra le voy a regalar un camino bueno un pataquí bien cortico Oshemeyi un día fue a la guerra y eran tantos enemigos que se tuvo que hacer el muerto se hizo pasar por muerto y cuando los enemigos de Oshemeyi vieron que él estaba muerto lo tiraron de muerto lo dejaron por muerto ahí solo en el piso y ahí fue cuando Oshemeyi se levantó con más fuerza y mató a sus enemigos por eso es que ahí en Oshemeyi nace el refrán que perdiendo se gana recuérdense que Oshemeyi tuvo tres hijos uno con la muerte otro con la pérdida y otro con la falsedad y estos hijos fueron que era la habilidad en los seres humanos que eran las plagas y que era la infelicidad y estos tres estas tres cualidades o estas estas tres estas tres características mejor dicho representan las lágrimas representan las lágrimas la sangre y la tristeza y siempre van a acompañar a Oshemeyi los otros del caracol le dejaron de dirigir la palabra a Oshemeyi y se aprovecharon de este y lo esclavizaron por la cantidad de H que Oshemeyi tenía por eso es que aquí habla la cartomancia la gesticulación en el ser humano el hacer señas sin hablar nacen los fósiles la antropología el forense nace que Oshemeyi fue el único que acompañó a Odua al entierro de los seres humanos en Oshemey nacen las glándulas los intestinos las tripas la boca del estómago el vaso del estómago de los seres humanos nace la ovulación en las mujeres los espermatozoides de los hombres porque por el infale del espermatozoides tengo fue un urlo fue un narve aquí se dio a conocer las raíces los gajos y Oshemeyi es un signo bendito porque tiene la bendición de los dumares pero como abandonó a su padre Yeunle y se fue a vivir con Metanlap perdió las riquezas y la jerarquía la madre de Oshemeyi lo botó en el río y el río lo arrastró hacia el mar y Yemayá lo adoptó y lo terminó de criar es por eso que muchos hijos de Yemayá tienen problemas en la sangre y sufren de hipertensión y son muy inclinados a tener este signo de Oshemeyi en Oshemeyi nacieron las tres tierras de Oshun Oshun y Esai imagino Oshemeyi vivía encadenado y Oshun lo liberó por eso es que Oshun se caracteriza en Oshemeyi Oshemeyi salvó a Changó salvó a Changó y por esa razón Olofín consagra a Oshun como sacerdote por eso es que Oshemeyi fue a Boreo Orisa en este signo hay tres formas de estar preso la cárcel la salud y el santo por eso es que se dice que la persona debe estar preso en el santo antes que esté preso en la cárcel den corazones porque quieren tumbar la directa si no dan corazones yo creo que esto se va a ir pronto en el esbo compartan compartan la directa no se cansen de compartir la directa caballero si les está gustando la directa si les está gustando la directa den un corazoncito y compártanla otra vez por favor a otros grupos a sus facebook personales con sus amistades muchas gracias Ernesto muchas gracias Ángel Bastida Leonel todo el mundo por estar aquí conmigo aquí es donde nace que para ser babalado debe de pasar por tierra de Ocha para consagrarse con los orichas para que pueda el babalado trabajar con los orichas Ocha tuvo cinco hijas cinco hijas las primeras tres fueron de la vida alegre y las otras dos fueron esposa de Orúmila los nombres de sus hijas fueron Amechegun Amechegun Achemegun Echesegun Merdekete y Ochundey y Oche fue partero natural de campo porque nació con esa gracia porque aquí en Ochemegi por eso es que nace la obstetricia y la ginecología Oche era partero era experto en artesanías hacía collares hacía irdeces hacía bisuterías por eso es que la persona que tiene Ochemegi debe dedicarse a algo que esté por ifá la magia en las manos está en Osalo Forbeyó por el caracol la magia en las manos está en Ochemegi por eso es que nace tirar el caracol la persona reina con con las manos con el caracol y Oche le enseñó a sus alumnos muchos secretos ese es el detalle que tiene Ochemegi Ochemegi enseñó a sus alumnos muchos secretos y sus alumnos algunos de ellos empezaron a divulgarlo por eso es que Ochemegi tiene que tener mucho cuidado a quien le enseña sus secretos Ochemegi caminó por la tierra conga y se consagró en la tierra conga y recibió una mamachola y brujió brujió mucho con un fundamento de mamachola y eso no es mentira eso es verdad pregunten averigüen y van a ver esto es un Ochemegi donde Ochum amarró Batalai y lo embrujó y este terminó haciendo todo lo que ella quería por eso es que este Ochemegi tiene la dulzura de pero por qué por qué en Ochemegi nace lo dulce y lo agrio nace lo dulce de Ochum y lo agrio de Os Batalai porque después Batalai cuando se enteró la maldijo y la condenó a la pena de muerte donde Os Batalai le dijo tú vas a morir en vida por maldecir a una persona que te dio de comer en el día de mañana por eso es que en Ochemegi perdón nace la pena de muerte pero cuál es la pena de muerte más morturiosa en vida la muerte en vida por eso es que en Ochemegi dice que es peor estar muerto en vida que estar muerto en tierra por eso es que en Ochemegi a mí me gusta asociar un refrán popular cubano del algor cubano con un refrán vulgar me gusta asociar un refrán cubano a Ochemegi que no tiene nada que ver con Ochemegi pero me gusta asociarlo con Ochemegi que se llama goza pelota me gusta asociarlo con Ochemegi todo lo que habla Ochemegi se entorna a un refrán cubano que dice goza pelota Oche recorrió todas las religiones pero terminó siendo no solo loricha sino también arboré oricha en este signo por mucho que la persona camine camine termina siendo sacerdote de oricha Ochemegi tiene que vivir arriba del esbo porque cuando se casó con Arun con la enfermedad que era la hija de Iku ella lo enfermó con varias enfermedades Ochemegi dejó a Iku por su hija que era más bonita que era Arun la enfermedad y ahí fue cuando Arun la enfermedad lo utilizó se acostó con él trapeó el piso con él y Arun la enfermedad le dijo viste escobita nueva barre bien ahora te voy a dejar Arun lo dejó lo dejó enfermo y le dijo ahora te voy a dejar porque escobita no barre bien y es ahí donde nace el refrán escobita nueva barre bien en Ochemegi por esta explicación que estoy explicando en estos momentos bendición John J. Otero John no me dejó de ir a ir a ir a ir hubo una época donde Ochemegi maldijo a los niños porque los niños se burlaban de 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 Ochemegi y se burlaban de él por eso es que en Ochemegi hablan los niños con problemas pero también hablan los problemas en los niños Ochemegi tiene poca paciencia para los niños Ochemegi por lo normal la persona que tiene Ochemegi es muy recta con sus hijos porque no es que tenga mucha paciencia sino que le gusta que sea muy son muy educados le gusta que sus hijos tengan una educación una una perseverancia una rectitud los hijos de Ochemegi son muy rectos en esa parte pero si le quitan el dedo un poquito a los hijos se descarrilan muy rápido Ochemegi en su vida alcanzó a tener cinco fuertes enemigos con los cuales siempre mantuvo una constante lucha Ochemegi uno fue héroe de esclavitud otro fue el abuso otro fue la inocencia la otra fue que fue la inconsciencia y la otra fue que fue el nerviosismo por eso es que estas cinco características por lo general la esclavitud la inocencia la inconsciencia el abuso y el nerviosismo estas características por lo general la adaptan los hijos de Oche Oche destronó a su padre a Tie Ochemegi destronó a su padre a Tie que reinaba en la tierra de Diehule y es por eso que su reino tuvo mucho sufrimiento mentiras excepciones esclavitud porque el hijo de Oche por lo normal llega a ser más grande que sus padres o por lo menos que su padre cuando Oche me reinó en la tierra Dice que cuando Oche me reinó en la tierra Dice que provocó un altercado entre la vagina de la mujer que se llamaba Obo y el ano que se llamaba Kete o en muchos sitios como Marley le dicen que no se dice Kete y es por eso que ahí surge la pregunta científica entre las mujeres en no saber en no saber que daba que daba más placer sexual si por el obo o o el Kete estos dos orificios si por la vagina o por el ano que eso está eso nace en Ochemegi quieren tumbarla directo otra vez chicos oye pero que pesada se pone la gente que pertinente se pone la gente si aquí no me estoy metiendo con nadie habla la lucha entre la vagina y el ano como mismo habla la lucha entre dos hijos que la persona llega a tener como mismo habla la lucha entre el hijo o sea entre la hija y la madre o entre la hija y el padre como mismo habla la lucha entre dos personas que llevan junto mucho tiempo y tarde o temprano se empiezan a coger acidez Ochemegi habla el porqué la acidez destruye los intestinos del cuerpo humano el porqué los flujos vaginales son ácidos Ochemegi bueno mami si la van a tumbar que la tomen yo estoy por youtube y yo voy a seguir por youtube a todas las personas que me están viendo por aquí sepan que estoy transmitiendo por mi canal de youtube que es la vía larga y oficial si se cae la directa por aquí váyanse directamente para youtube que ahí si nadie tumba la directa si la quieren tumbar que la tumben a mi por eso no va a ser ni el primero ni el último live que que me vayan a tumbar yo no voy a terminar mi live para que no me la tomen yo voy a seguir el live yo lo voy a hacer completo o funcana de los cobardes no se ha escrito nada Ochemegi terminó el final de su vida como un anciano enfermo por desobediencia porque muy pocas veces escuchó consejos Ochemegi dice agujas sabe lo que cose y da lo que empuja porque en Ochemegi las agujas que eran abere hicieron el bo para construir la ropa del ser humano por eso en Osberoso no es donde único se hizo adivinación para el ropaje del ser humano que era con las plumas y la tela ahora cuando hablamos un poco de historia tenemos que recordar que a Aurora Lamar le coronó Yemayá Consuelo Rodríguez Consuelo Rodríguez Chanteclé algún fumitor le hace santo a Manolo Chungere conocido como el heladero que vendía helado en casa de Consuelito Gonzalo Chanteclé un día Consuelo Chanteclé haciendo santo bien ochemey en Itá y el Osba dijo al primero que entre por aquí lo voy a aprender y Manolo entró y el Osba prendió a Manolo el heladero con el mazo de Osbatalá y ahí es cuando se empezó por primera vez en el año 1941 por Octavio Samar a prender a las personas con el mazo de Osbatalá de Osbamay porque antes de 1941 no se conocía esta práctica porque hay muchas cosas que se hicieron en los tiempos de antes y la hacían sin explicación sin motivo porque su muerto le decía porque su huérgum le decía por inspiración Manolo después le coronó Ocha a Rosa Menéndez o mi toque la cual trajo consigo misma Ocha Mey en Yemayá y así todo Rosa Menéndez o mi toque y René Manzano le hicieron santo a Consuelo Sandoval o mi tete Consuelo Sandoval o mi tete y Andrea Valera Finomín le hizo santo a Serafín Fernández de China ahora Serafín Fernández de China tenía ocho menos Badalá y Serafín Fernández de China y junto con José Roque Medrano Fun y a mí le coronan Ocha a Ebelio García Ochul Larí el 25 de marzo de 1944 y como esas historias puedo estar aquí toda la noche haciendo historia el porqué Ocha Medi se le tituló Ocha Luz Bardán cuando era rey de la tierra de Isbardán y consultaba a todos los orichas a todas las personas con el caracol en Ocha Medi también habla la bajada a la tierra de la riqueza y Echa Lungá o sea de dónde sale la parafernalia de dónde sale la parafernalia que Ocha Medi no pare santo hasta cuándo es la mentira hasta cuándo es pisoteando a las personas personas que se gastan 10, 15 mil 20 mil 5 mil dólares haciéndose santo reuniendo para sus santicos vienen con Ocha Medi y le dicen que no se pueden parar en la puerta de un cuarto de santo y esa falta de respeto de dónde salen no dejen caer la directa señores denle un corazoncito compartan la directa sean perseverantes que gracias a la perseverancia es el porqué David Alagayú está hoy en día con ustedes en cámara porque la verdad siempre va a prevalecer sobre la mentira recuerden eso corazoncito corazoncito que el dedito mire el dedito que lo tienen aquí ah youtube denle una manito un like youtube un like youtube like un like suscríbanse al canal David Alagayú oficial youtube y si tienen el dedito ahí compártanlo si tienen el dedito ahí no les cuesta nada y se están alimentando del conocimiento filantrópico gratuito que le estamos brindando aquí denle un corazoncito compártanlo si ya lo hicieron háganlo otra vez no importa si eso no les cuesta nada pero el mundo se tiene que enterar que Ochemegi si Padre Santo por eso es que el rezo de lesbó estera de Oché es Oché voy a dar 30 segundos para que alguien porque yo sé que los comentarios están un poquito atrasados para que alguien dice Elvira bendiciones doctor Elvira muchas bendiciones llevo dos horas hablando de Ochemegi compártela directa para que después la puedas ver desde el principio alguien puede decirme quien era Fondé por favor dice Lionel Apuro yo pienso que lo cierren en Osorbo para evitar los arrastres negativos por Osorbo Lionel pero si mi hermano pero si que signo más Osorbo que Obundá en Osorbo que signo más negativo que Obundá en Osorbo que signo más negativo que Hiroso en Osorbo que signo más negativo que Fum en Osorbo que signo más negativo que Yeunle que se lleva todas las cabezas en Osorbo Lionel coño mi hermano Ochemegi es un Ordum fresco Ochemegi es un Ordum productivo Ochemegi es un Ordum eficaz Ochemegi es un Ordum de crianza de maternidad de productividad cuantos todos los Ordum todos los signos en su parte negativa en Osorbo tienen su parte que arrastra negatividad mucho más que Ochem que Otum más pesado que Gilach es Bora ustedes me van a decir ustedes me van a decir que Ochem fíjense calculen y analicen ustedes me pueden decir a mí si Ochem en Osorbo es más negativo que Gilach es Bora a ver fíjate cuando dan corazones ya los rojitos del live deja de parpadear los rojitos del live empieza a parpadear cuando quieren tumbar la directa y para de parpadear cuando ya la directa está estable ya no olvides de eso que mis seguidores son unos mis seguidores si son unos animales si son unos búfalos en 10 años le han tumbado una directa en Amada en 10 años 10 años el primero que empezó a transmitir aquí la verdad y Metalad es negativo terrible claro mi hermano Metalad que Ordum más negativo que Metalad yo he conocido personas que han tenido hasta el 14 Merinlao Fun Metalad Vara yo me he tropezado con todos estos Ordum y tases que he hecho y tases que he visto entonces quieren ponerle el pie a Oche todas estas explicaciones que yo he dado todas estas explicaciones todas toda esta base que yo he dado todo este conocimiento que dio un partido donde lo dejamos yo no puedo hacerlo solo señores yo no puedo hacerlo solo ustedes tienen que ayudarme ustedes televidentes que me están viendo ustedes telecibernético facebook televidente que me están viendo tienen que empezarle a decirle al mundo religioso tanto presencialmente como virtualmente como en los grupos como en los cuartos de santos compartan esta directa a toda su familia religiosa si yo yo quiero que usted le comparta mis directas a sus padrinos a sus madrinas yo yo no me quiero yo no lo quiero robarme usted como hijado yo no quiero robarme hijado de nadie Yo quiero que todos los ahijados de todos los padrinos, que todos los padrinos, que todos los babalados, que todas las madrinas, que todos los alejos, que todos los bases, que todos los padrinos, todos los espiritistas vean mi directa como fruto productivo de conocimiento, de fundación alimenticia para crecimiento espiritual y crecimiento personal. No es que yo quiera que yo quiero que usted vea mi directa porque yo quiero robar mi ahijado aquí, no quiero ahijado de nadie. Aquí solo vienen a tocar la puerta aquí a David Alcaidú, o si no me llaman por teléfono. Yo lo que quiero es que usted le comparte esta directa a toda su casa santoral. Que usted le comparte esta directa. Usted comparte esta directa en su Facebook y etiquete a todo el mundo para que se acabe la mentira, señores. Yo solo no lo puedo hacer. Me tienen que ayudar ustedes porque si ustedes no me ayudan, imagínense ustedes. Entonces. Oche en el lenguaje. Oche es un orden de reproducción y el lenguaje es un orden y el lenguaje es la divinidad que habla en el destino, en el caminar del ser humano que te habla Oche. Oche cuando tú lo tienes en el lenguaje es un signo que cuando tú lo sacas en el lenguaje, el lenguaje lo primero que te está diciendo es que en el destino de usted. En el destino de usted, en el camino de usted, usted nació para trabajar la religión y para desempeñarse, para desenvolverse en la tarea laboral, religiosa y espiritual. Y todo el mundo es un mundo esotérico. Eso es lo que te habla Oche y cuando tú lo sacas en el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es quien domina tu destino. Del caminar en la tierra. A ver si me hago explicar el lenguaje que te dice tú vas a caminar por esta parte de la religión, tú vas a caminar por esta parte de la vida y tú vas a caminar por esta parte. En donde tú vas a trabajar, porque el lenguaje es el trabajo, el lenguaje es el destino, el lenguaje es donde te va a entrar el alimento a tu vida. Entonces, al tú sacar Oche y Medellín en el lenguaje, ya el lenguaje le está diciendo a usted que usted se va a dedicar a esta religión y usted va a ser grande en esta religión. Oche y Medellín en Os Batalá. Ya Oche y Medellín en Os Batalá te viene hablando en un aspecto de la salud. Oche y Medellín en Os Batalá no te viene hablando nada religioso. Oche y Medellín en Os Batalá no te está diciendo nada de la religión, no te está diciendo nada de fulano ni de mengano. Oche y Medellín en Os Batalá te está hablando solamente de la salud, de la salud, de la salud. Porque Os Batalá te dice, te quedas solo por no escuchar consejos, Os Batalá es el que sentencia mezcla la filosofía de Os Batalá con la mitología de Os Batalá y la filosofía de Os Batalá con la mitología de Os Batalá. Y ya que te está diciendo Os Batalá con Os Batalá, que es el que sentencia quedado a la negatividad de Os Batalá. Os Batalá, si tú no acatas los consejos de que te está hablando el Odum Os Batalá y te está dando Os Batalá, usted va a terminar como va a terminar en su vida. Porque el Odum que usted tiene en Os Batalá es el que le dice cómo usted va a morir y cómo usted va a terminar el fin de sus días. Teniendo Os Batalá en Os Batalá, ahí el oricha le está diciendo que usted puede terminar o muy querido alrededor de usted con muchas personas o puede terminar muy solo. ¿Qué le viene diciendo Os Chemei en Os Chum? Ah, Os Chemei en Oya le está diciendo que usted le puede cortar la cabeza, que usted le puede quitar la vida a alguien. Os Chemei en Oya le está diciendo que usted no puede alzarle la mano a nadie porque usted sin querer le puede llegar a quitar, le puede arrancar el alma, el espíritu, el corazón del cuerpo a una persona y el resto de sus días. O sea, usted lo puede pasar en una cueva, en un calabozo, en las profundidades del río. Porque la gente habla en Os Chemei y las profundidades del mar, pero nadie te habla a Os Chemei y las profundidades del río porque el río también tiene profundidades a las cuales no se ha llegado y las personas no conocen. Porque hay ríos, vamos a estar aquí, no en la cola del pan, hay ríos profundos, hay ríos tan profundos que no ha podido llegar el ser humano o ríos tan profundos que no se atreve, que no se atreve a nadar el ser humano por esos ríos. Os Chemei, cuando usted lo pone en esta divinidad, Os Chum, en esta bricha, te habla en un aspecto amoroso. ¿Qué te habla Os Chemei en Os Chum? Os Chemei en Os Chum no tiene nada que ver con la religión, ni te está hablando nada del trabajo, ni te está hablando nada de la salud, ni te está hablando... No, Os Chemei en Os Chum te está hablando en el aspecto amoroso, en el aspecto íntimo, en el aspecto sensual, en el aspecto dulce, en el aspecto agrio. ¿Qué le viene diciendo Os Chemei en Os Chum? Que la sangre pesa más que el agua y que la madre es madre, aunque sea de vinagre. Que madre solo hay una y padres hay mucho. Que los amigos van y vienen. Os Chemei en Os Chum habla Os Chum. Al de Cotocolo ve Os Chum la costurera. Es porque la aguja tiene un hoyo. Y es porque el hilo tiene que pasar por ese hoyo. Y es porque la aguja hizo adivinación para poder coser y atravesar todos los contornos. Y entornos y todo el borde de la tela para poder vestir el ser humano. Porque habían despreciado la aguja porque era muy chiquita. Eso está en Os Chum y fue la adivinación que hizo Os Chum. Por eso Os Chum en Os Chum te habla en un aspecto íntimo. En un aspecto matrimonial. Os Chum con Os Chum. Os Chum en Yemayá. Cría cuerpo y te sacaran los ojos. Eso es lo que te dice Os Chum. Porque hay Odum que tienen refranes. Hay refranes que se manifiestan en ciertos Odum. Por un signo si hay refranes que se manifiestan en Odum. En otros signos los mismos refranes dependiendo en el oricha que se lo esté dando. Eso es lo que algunos obvases tenemos que llevar a la cabalidad. Y a consentimiento y a consideración. Porque no todo es mecánico. No todo es libro. No todo es. Entonces, ¿qué nos dice Os Chum en Yemayá? Nos habla del aspecto materno. Os Chum la crió y después ella se le escapó y se fue para el monte. Y se casó con los árboles del monte. Os Chum la crió. Ella habla el canto de Yemayá. Socuta mío. Acuase sí. Esguí más cereo. Lomite. Donde Yemayá tuvo que llorar cuando el mundo no le agradeció los malantiales dulces que ella estaba derramando. Los malantiales dulces de las aguas de río que representan la leche del océano de Yemayá. Entonces, ya Os Chum en Yemayá te viene diciendo que en el aspecto maternal, en el aspecto familiar, que la familia no va a agradecer nada. Que seas buena, seas mala o seas mediocre, al final del día vas a ser la más mala. Y al final del día nadie va a agradecer nada. ¿Qué te habla Os Chum en Yemayá? Que al final del día usted tiene que hacer lo que usted se sienta bien. Usted tiene que hacer, usted tiene que sentirse usted bien con usted mismo, con usted misma. Porque la vida la vas a vivir una sola. O sea, la vida se vive en siete reencarnaciones. Y esto lo habla Os Chum en Yemayá. Pero en ninguna reencarnación usted se va a recordar lo que usted viva en otra vida. ¿Qué te habla Os Chum en Yemayá? El guía. El guía no, el espíritu. Perdón, Os Chum en Yemayá, ¿qué te habla? Un espíritu que acompaña a la persona. El espíritu de una mujer, de una señora, de una viejita, de campo. Que quería a la persona como una hija o como un hijo. Que quería a la persona tanto, tanto, tanto. Que ese espíritu llora al lado de la persona. Un espíritu de campo. Que a veces se hacía a trenza. Un espíritu que a veces se vestía bien. Un espíritu que en la casa tienes que poner una silla de meser. Y a veces usted, a veces usted mecerse en ese espíritu. Porque ese es el espíritu de la señora de campo que tenía trenza. Que habla en Os Chum en Yemayá. Que le comunica todo por sueño. O por conversaciones auditivas o visual. A la persona que tenga Os Chum en Yemayá. Porque esta persona, este espíritu femenino. Tenía mucho que ver con Yemayá en vida. Os Chum en Yemayá. Donde este espíritu, si no es familiar. Puede ser de su cuadro espiritual. Pero es un espíritu que quiere, quiso a la persona en vida. Inclusive pudo haber querido más a la persona en vida que su propia madre. Os Chum en Yemayá es un orden. Donde ya cuando uno lo tiene en Changó. Te lo habla en un aspecto de polémica. En un aspecto de guerra. En un aspecto de discordancia. En un aspecto de que cuando uno tiene Os Chum en Yemayá. Ahí es donde Changó se está manifestando. Mediante de una conversación. Que Changó te está diciendo. Voy a tomar un poquito de agua. Que se seque el malecón. Os Chum en Yemayá. Habla la manera de expresarse de usted. Mediante el ámbito social. Os Chum en Yemayá. Y en Changó. Bendiciones Jared Cruz. Bendiciones Soraya González. Sanabel. Bendiciones Renato. Bendiciones todos los que me están. Agradeciendo la directa. La directa yo se la agradezco a ustedes. Esto yo lo hago por ustedes al final del día. Por eso le pido un corazoncito. Compártanla. Un corazoncito y compártanla otra vez. Os Chum en Changó te habla. En el aspecto. Sociocultural. Transcultural. En el aspecto del léxico. En el aspecto del léxico. De cómo se expresa. El ser humano. En la vida. Os Chum en Changó. Ahí te está diciendo. Changó. Usted tiene que saber. Cómo usted se expresa. Ante la sociedad. Porque usted nunca va a ser entendido. Os Chum en Changó. Os Chum en Agayú. Ya Os Chum en Agayú. Agayú le viene solamente hablando ahí del temperamento. Perdón. Os Chum en Agayú. Os Chum en Agayú es un hórdum que se conoce por ser un hórdum pasivo. Pero ahí nacen los remolinos de aguas dulces. Que pueden llegar a ser más peligrosos que los remolinos de agua salada. Por lo que ahí habla. Ajá. Y fue la adivinación que hizo Chum en Agayú para la hipertensión. Y los da. La hipertensión. Sí. La hipertensión y los da. La esposa de Os Chum en Agayú que se llamaba. Y los da. High hypertension. La alta presión. La hipertensión. Donde. Es porque. Las entrañas de la tierra. La tierra es roja. Y Agayú. Cuando tú tienes Os Chum en Agayú. Te habla en un aspecto del carácter belicoso. Que le dice. No. Ahora todo el mundo quiere que le hable. Os Chum, Ocho, Si, Os, Bananá, Urucú, Aso, Juan. No. De aquí no salgo. De aquí no termino. Cuatro horas hablando de Os Chum en Agayú. Y ya llevo dos horas y nueve minutos. Y ahí Agayú le está diciendo. Tienes que controlar tu carácter. Y Os Chum en Agayú te habla en el aspecto del carácter conductual del ser humano. Simple y llanamente. Simple y llanamente. Os Chum en Ogum. ¿Qué es lo que te habla Os Chum en Ogum? ¿Qué es lo que representa el Itado Os Chum que yo les he enseñado a ustedes? ¿Qué representa el Itado Os Chum en nosotros los Olorichas? En nosotros los seres humanos. El Itado Os Chum representa la labor que uno hace en la tierra. Os Chum es el Ooricha del trabajo. El Ooricha de la labor. El Ooricha que, bueno, que representa la dual labor. Por el trabajo. El trabajo que uno hace todos los días. El trabajo fuerte. El sudor que uno desempeña en el trabajo. Y entonces ya cuando uno tiene Ocho Emei y en Ogum. Ahí Ogum te está hablando en un aspecto laboral. La inteligencia que tú vas a tener en tu trabajo es lo que te va a llevar, perdón, a tu reinado en tu vida. Depende cómo tú te desempeñes en tu trabajo. Depende de la estabilidad que tú tengas en tu trabajo. Depende de la estabilidad que tú tengas en un trabajo durante muchos años. Es la estabilidad que usted va a tener en su vida. Es lo que representa Ocho Emei y en Ogum. ¿Por qué? Porque Ogum es la divinidad del trabajo. Entonces, ¿qué te habla Ocho Emei? En el aspecto laboral. Cuando quisieron pisar a Ocho Emei y cuando Ocho Emei recogía el oro en el río. Cuando el oro, las piedras preciosas, la plata bajó en Ocho Emei y cuando todo el hierro le pertenece a Ogum. Entonces, el secreto de Ocho Emei en Ogum es ponerle un pedacito de oro y un pedacito de plata para que a la persona no le falte el trabajo. Ocho Emei y en Ogum. Obvio, a Nini Nao Ju, a Watia Arai, a Nini Changoku, a Fumal Becún, a Yalbami. Ocho Emei y en Ogum, el aspecto matrimonial. El aspecto de la estabilidad en la casa. El aspecto de que si usted deja que su familia sea influenciada por su matrimonio, usted nunca va a tener matrimonio por causa de su familia. Eso es Ocho Emei y en Ogum. Nunca tendrán matrimonio por causa de su familia si usted deja que su familia influya en su matrimonio. Con eso se lo dije todo. Ocho Emei y en Ogum. Usted no puede dejar su matrimonio por su familia ni darle la razón a su familia por encima de su matrimonio porque al final del día cuando usted se consiga otro o cuando usted se consiga otra, a su familia tampoco le va a cuadrar otro. Tampoco le va a cuadrar la otra porque su familia, bueno, déjame medirme las palabras porque al final del día la familia es la familia. Ahí el problema es que uno tiene que cuidar a su pareja. Ocho Emei. En Ocho Emei el problema es la familia. El problema no es la pareja. Ocho Emei y en Ocho Emei. Esta está buena. Bueno, se me olvidaba de que tenía el cafecito. Señores, llevo 10 horas. 10 horas. Hace rato que no hacía directa porque llegamos y, bueno, estuvimos en Seattle, Washington. Dos semanas después de Seattle, Washington, estuvimos en Ecuador. Ya no joda más, molón de coño. Que se Ocho Emei y que a Sojano. Ahora, 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 ahora. Después a Ecuador para recibir el doctorado y estábamos que no hemos parado y desde que llegué a la casa estaba terminando el libro. No, y después a Sojano va a coger con Ana Urucu y después con Milagro no me han preguntado, Chamey y Morula. Porque esa ya se la saben, ¿no? Ya, ya dije ya, ocho, me llego ya, ya. Estaba terminando el libro, el libro de Alejo, de la luz a la oscuridad. Señores, yo les voy a decir una cosa. No te me desvíes, porfa. No, ya, no, o molón de secret director ya de aquí de... No, molón de de la casa, molón de de la familia. O molón de finaína, o molón de casica, o molón de fina maína, o molón de inaína. O molón de inaína, o molón de yamaya, inaína. ¿Qué significa Ochemey en Ochossi? Dice Granado Michaele Jaraynto también Dice Ochemey en Orula No tirales los pelés Ustedes son de madre también No sean tan malos Miren que son las 10 y 41 Aquí en Terce en Miami son las 11 y 41 Ustedes están al pie del cañón aquí Ochemey en Ochossi Ochossi es la divinidad de la inteligencia Señores Y Ochemey que te dice Perdiéndose gana ¿Qué te está diciendo Ochemey en Ochossi? Usted no puede ganar todas las batallas Porque hay batallas Que aunque se ganen Se pierden Y hay batallas Que aunque se pierdan Se ganan Escuchen Lo que yo Les estoy diciendo Que estamos viviendo en un mundo ficticio Hay batallas Hay batallas Hay guerras Que aunque se ganen Se pierden Hay guerras Eso es Ochemey en Ochossi Hay guerras Que aunque se ganen Tú ganas esa guerra Pero aunque tú la ganes Tú la perdiste Y hay otras guerras Que aunque tú las hayas perdido Hay otras guerras Otras batallas Que aunque tú las hayas perdido Usted la ganó Por eso te dice Un vero que chavo Que chavo Un vero Como a los Que fun Eso es Ochemey en Ochossi Entonces Ochemey Divinidad de la inteligencia Ochossi Divinidad de la cacería Dice Ochossi Dice Ochemey en Ochossi Usted no puede ganar Todas Las guerras Todas las Cacerías Que usted Va a hacer Usted no puede ganarlas todas Usted no se puede desesperar Usted Tiene que aprender a perder Porque todas veces Todas esas veces Que usted pierda Usted va a estar ganando Y todas esas veces Que usted va a estar ganando Muchas veces De las veces Que usted va a estar ganando Usted va a estar perdiendo Por eso Es Ochemey en Ochossi Te dice Hay guerras Que nosotros Perdiendo Aún perdiéndolas Ganamos Y aún ganándolas Perdimos En esa guerra Ochemey en Azoguano Ochemey en Osvaluayel Ahora que hablo De Osvaluayel Les recuerdo Al pueblo religioso De toda España De toda Europa De Tenerife Del sur de Tenerife Voy a hacer Voy a estar presente El 25 de abril En Tenerife Voy a hacer Un Aguan gratis Un Aguan masivo En Tenerife Gratuito Gratis Con la entrada gratis A todo el mundo Con todas las cosas Como va El Aguan Comuniquen Comuníquense Por la erupción Por la erupción De esta volcán Y bueno Ochemey Sí Ochemeyel Granado Más ferefón El ajo Ahí Ochemeyel La ristia La ristia de ajo Es un baluarte Muy grande Para limpiar Todas las negatividades De la casa Ochemeyel En Asosguano Habla del aspecto De la enfermedad Usar mucho el ajo Usar mucho el incienso Usar mucho Una divinidad Que se llama Yere Koto Ochemeyel En Asosguano Te habla Del aspecto Que hay que cuidarse Mucho la sangre Fíjense Si nosotros A los Ordum Nos aplicáramos Los signos Si nosotros Nos aplicáramos Los signos Los Ordum Del caracol En dependencia A donde Nosotros Tengamos El Ordum En el oricha En cuestión Todo fuera diferente No es como Hoy en día Que Muchos Obbases No todos No Pero muchos Obbases Quieren prohibirlo Todo En todos Los signos Vengan En Iré Vengan En Osorbo Vengan En cualquier Oricha Vengan En cualquier Divinidad En cualquier Santo Todo el mundo Prohíbe Todo Todo el mundo Habla de todo Se habla Una cantidad De secuencia Y cosas Y barbaridades Yomolodde sigue Con Inle Ya tu sabes Ochemeyel Mira tu sabes Tu sabes Como yo interpreto Ochemeyel En Inle Ochemeyel En Inle Inle Es la divinidad De la medicina No Si tu dejas Homolodde Me mencionas Las 400 y 1 divinidades Aquí No, no Él me lleva Hasta atrás Hasta el hueso Me lleva Homolodde Él me hace Sacar la enciclopedia De la cabeza El único Que me pone A pensar Aquí Es Homolodde Todos los demás Me llevan Suave Inle Es la divinidad De la medicina Inle Es la divinidad De la ciencia Es la divinidad De la medicina Es la divinidad Que cura Entonces Ya cuando tu traes Ochemeyel En Inle Que te está diciendo Ahí Inle En esta conversación Que usted tiene que tener Mucho cuidado A quien usted limpia A quien usted consagra Y a quien usted despoja Y a quien usted salva Porque a todas esas personas Que usted salve Que usted limpie Que usted cure Y que usted despoje Estas enfermedades Se le pueden llegar A transmitir a usted El día de mañana ¿Por qué? Porque aquí Es donde te habla También Porque bueno Inle Era divinidad De De las hierbas Divinidad De la naturaleza Dice Granado No mira Ángel sigue Ahora quiere Muestra en la Oye Les voy a dar un zapapazo A ustedes Inle 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 Y te viene Y te viene En un santo En un oricha Como Inle Usted tiene que pensar En todo lo que sea Transmisión De un lado A otro En todo lo que sea En todo En todos En todos los cambios Que sean fuertes De 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 la muerte A la vida De la vida A la muerte Porque recuérdense Que Inle De las hojas De las plantas Pasó a vivir En el Al agua De los ríos De las hojas De las plantas Porque Adelante Amando A eso Porque están enamorados De mis chicos Porque son envidiosos En ochanla Mira tú sabes Que ochanla Si es un Complejo Porque Ochanla Es Una divinidad Muy aparte Obbatala Ochanla Es una divinidad Que se manifiesta En el Ordum Ochefun Si Ochanla Perdón Se manifiesta En el Ordum Ogunda Megi Y Obbatala Se manifiesta En el Ordum Ochefun Entonces Ya cuando Ochemegi Te Achema Ferefun El doctorado Ya cuando Ochemegi Viene En una divinidad Como Ochanla Te viene Diciendo Ochanla Con este Ordum Ochemegi Que usted Tiene que Cuidarse Su vejez Usted Tiene que Cuidarse Su vejez Y su Entorno Como va a ser Cuando usted Llegue A viejo Como va a comportarse Su familia Con usted Cuando usted Llega A viejo Depende De como Usted Se comporte En su Juventud Es como Usted Se va Depende De como Usted Se comporte Con su Familia En su Juventud Es como Su familia Se va a comportar Con usted En su Vejez Y eso es lo que Te viene hablando Ochemegi Porque Ochemegi Por lo normal Muere Solo Otro Otro Oricha Ah Oricha Oco Oricha O'chemei en O'richa O'co Ustedes saben que en O'chemei En O'chemei le dijo al ser humano Si tú me comes Yo voy a provocar que Iku te coma a ti Que la muerte te alcance a ti Porque en O'chemei el O'chemei se hizo sagrado Para, bueno, cuando me inviten Jare Cruz El ñame se hizo sagrado en O'chemei Para todo el panteón Yoruba Fue en O'chemei donde nació Ya lo dije ya Vale, mira ahora que O'chemei moro Fue el ñame Que hizo adivinación en O'chemei Donde se hizo adivinación Para que todos los orices se le pusieran En los Hs Ñame y maíz Entonces Cuando Usted tiene En un santo como O'chemei O'chemei Que es la fertilidad de la tierra La productividad de todas las viandas De todas las frutas De todo lo que germina de la tierra En un oricha como O'chemei Le da O'chemei Que le viene diciendo eso Que usted tiene que pensar muy bien Usted tiene que ver muy bien Lo que usted come Porque lo que entre a su boca Va a ser La misma productividad Y el mismo Hs Con lo cual usted se va a manifestar El día de mañana Cuando usted hable por fuera O sea De manera que A ver si me hago explicar Los frutos productivos Y con Hs Que usted se alimente Con los mismos Va a ser el Hs Que sus palabras va a tener Cuando usted se vaya a manifestar El día de mañana O'chemei en O'richaoco O'chemei en O'richaoco Sería un orden Muy productivo Para que usted ponga Un negocio Un negocio De frutas Un negocio De viandas Un negocio De mercado Un negocio De este tipo De De No pero si Jessica llega tirando besos La voy a tener que bloquear Porque Imagínate tú Bloquear Ahora no veo los comentarios Aquí O'chemei en Yehua Yehua Y Si Si O'chemei en Yehua O'chemei en Yehua Habla la parte De los hijos O'chemei Bendición la firma Oba Egun Bendición Oba Okan Changó Bendición Adrián Liliana Exavier Ya hablé De O'chemei Por eso es que Nadie Le gana a usted Hablando de O'chemei En todos los orichas Por eso es que Cada vez se lo gana a nadie Hablando de O'chemei En todos los orichas Mejor En Batista En O'ya José Comparte la directa Acabo de hablar Más de 25 santos La diferencia En O'chemei ¿Tú sabes cómo estoy? O'chemei En Yehua Habla En la En el aspecto De los hijos Cómo usted Se puede llegar A quedar sin hijo Cómo usted Tiene que llegar a ser Muchas gracias Alex Igual se les quiere mucho Mi hijo Cómo usted Tiene que llegar a ser Mejor madre Eh Peor O sea No peor madre Sino Cómo es el carácter Conductual de usted Como madre Para con sus hijos ¿Por qué? Porque En O'chemei Yehua Tiene un camino Tiene un pataquí Donde ella Eh Dejaba a su hija Que se llamaba Hidolokun Hidolokun Que eran las vísceras De la gallina Que eran las vísceras Las entrañas De la gallina Eh Sí Compártelo Mishael Eh Se la dejaba cuidar A las codornices Y las codornices Se la empezaron a comer Entonces ¿Qué te habla O'chemei Yehua Donde si Usted No cría bien A sus hijos Si usted No le No le presta atención A sus hijos El día de mañana Sus hijos Se van a encaminar Por un camino Muy Eh Muy esparcido En la vida Por lo que usted Puede llegar a perder A sus hijos El día de mañana Eso es lo que te viene Hablando O'chemei Yehua En el aspecto En el aspecto Perdón De sus hijos Dice Pérez Víctor Hay alguien detrás de ti Sí yo sé que hay alguien Detrás de ti Detrás de mí Está mi herbe Mi herbe Mi segundo yo En el cielo David Alargayú Que es ese que está ahí Mira Sentado en la estera Y o ya que es mi madre En el cuadro Es el que está detrás De mí Bendiciones Pueblo religioso Bendiciones Les quiero avisar Les quiero avisar Que Bueno El libro La verdad de O'chemei Se lo tienen que leer Damas y caballeros Este libro Es un clásico Está en español Y está en inglés Estos libros Están a la venta En www David Alargayú Punto com Estos libros Van a estar a la venta El viernes Este viernes En dos días Pasado mañana Van a estar Por Black Friday Van a estar en especial En 99 pesos Porque Ahora están agotados Este libro Alejo Mi último libro Alejo De la oscuridad A la luz A ver Déjenme ponerle El libro bien aquí Déjenme ponerle El libro bien aquí Para que puedan ver Déjenme quitar Miren el libro Que bonito está Alejo De la oscuridad A la luz Dice Pérez Víctor ¿Qué me puedes decir Igual de Iwari Wofun? Mi hijo De Iwari Wofun Que tienes que darle De comer A ese espíritu Que tuviste Detrás de mí Eso es lo primero Que habla Iwari Wofun Que tienes que darle De comer A ese espíritu Tienes que hacerle Una elevación A ese espíritu Que tuviste Detrás de mí Para ver si En la próxima directa Yo te puedo hablar De un signo a ti Bendiciones Centro de Estudios Lukumin Vamos a tratar De conectarnos En tres o cuatro días Quiero hacer una directa En dos o tres días Quiero traerles La directa De Changó Dice Milagro La directa De Changó Se las quiero hacer En dos o tres días Ya la tengo preparada Ya hace mucho tiempo Ya Este Yo pienso Que este fue Un programa productivo Yo pienso Que este programa Yo pienso Que esta directa Yo pienso Que esta conferencia Que este espacio Fue un espacio Un programa productivo Porque Le estamos abriendo Los ojos A los religiosos No solo Los religiosos De esta nueva generación Muchas gracias Ángel Bastidas Se te quiere Se te aprecia La directa De Changó Leonel Aguilera Mi hermano La tengo preparada Hace tres meses Y ya En dos o tres días Se las voy a traer Aquí a sus casas La razón Que no le he hecho Es por trabajo Caballero Es por trabajo No puedo trabajar Viajar Raspar Dirigir Hacer Atender a la familia Y Y hacer todo A la misma vez Y a la misma vez A la ser directa No puedo hacerlo Todo a la misma vez Muchas gracias Yo sé Yo sé Yo sé Que han aprendido Aquí mucho conmigo Igual yo he aprendido Mucho con ustedes Yo he aprendido Igual Igua Pelé Igua Surú He aprendido Mucha paciencia He aprendido Muchas Cosas buenas Me han enseñado Mis seguidores A mí Por favor No se olviden Las personas Que no están Muchas gracias Shakira Samaniego Muchas bendiciones Lourdes Afrodita Nefertiti Nefertiti Granado Mishael Muchas gracias Por estar aquí Sarabanda En toto Tatenkinci Las personas Que no están Suscritas A mi canal De youtube Otro 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 Un lobo Las personas Que no siguen Mi canal De youtube Que no están Suscritas A mi canal De youtube Los invito Ya somos 40 mil Creo que 40 mil 300 Seguidores 40 mil 300 Suscriptores En youtube Yo tengo Muchos videos En youtube Videos Antiguos Esta no es La única Directa Que yo tengo Yo tengo Más de Cuatro Directas 8 mil Hechas Donde Tengo Mucha Información Variada Fidedigna Mucha Información Que les va A alimentar Las neuronas A ustedes Dice Pero ¿Cuándo Vienes Para Texas? Si yo vivo En Texas Yo estoy Aquí En Texas Y le Era A ti Y le Era Adrián Tamayo Este 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 La gente Piensa Que ahora Porque yo Tengo Un doctorado No le Voy A decir Payaso A la Gente Y no Le Voy A poner El Chacal A Adrián Porque Tenemos que Terminar La Directa Con El Chacal A ver A ver A ver A ver No Y todavía Me dice Que no Le Diga Payaso Me Pone Oye Como Gritándome Como Tú Me Estás Gritando Aquí Si Estamos Aquí Yo Estoy Tratando De Leer Todos Los Comentarios Y Me Pones Aquí Ese Comentario Oye Me Lo Pone 150 Mil Vez Y Todavía Me Dice No Me Alimine Yo Creo Que Era Seguidor Del Centro De Activos Lo Comido Tendrá Que Mandar Un Mensaje Después Señora Muchas Gracias Por Estar Muchas Gracias Por Estar Aquí Acompañándome En Este Espacio Muchas Gracias Por Apoyarme Aquí En Centro De Estudio En Lo Comido Muchas Gracias Por Por Siempre Seguirme Seguir Las Directas Compartir Las Directas No Permitieron Que Se Cayeran La Directa Ustedes Gracias A Ustedes Es Que Esta Directa No Se Cayó No Gracias A Mi Gracias Ustedes Fue Que Esta Directa No Se Cayó Y Le Gracias A Ustedes Por Esto Los Buenos Con Los Buenos Y Los Malos Con Los Malos Una vez Más Con Usted David Alarga Y En El Día De Hoy Escuché Una Frase Que Me Gusto Mucho Recuérdense Que Jesucristo Andó Con Doce Discípulos Toda Su Vida Andó Con Doce Discípulos Y Al Final De Su Vida Tuvo Que Cargar La Cruz Solo Así Que Ya Con Eso Tienen Una Interpretación Jesús Jesús Andó Andó Con Sus Discípulos Con Sus Doce Discípulos Toda Subida Y Al Final Cargó Su Cruz En Solo Así Que Ya Por eso Se Pueden Ir Por una Conversación También Por Roche Medio Que Al Final Del Día Cada Cristo Tiene Su Cruz Y A Cada Puerco Le Día Su 31 Y Y Cada Cruz Tiene Su Peso Y Cada Quien Sabe De Que Palo Se Arrasca Y Cada Quien Sabe A quien Escucha A quien Sigue Y De Quien Aprende Y Bueno Estamos Viviendo En Tiempos Que Gracias A Olor Dumare Gracias A Oricha Y Gracias A Ergun Estamos Vivos Hemos Sobrevivido Esta Pandemia Y Bueno Y Bahiel A Todas Esas Personas Que Desafortunadamente Han Tocado Han Tocado Retirarse De Este Plano Terrenal Pero Nosotros Todavía Estamos Aquí Y Bueno Al Quedarle Gracias A Los Oricha A Olor Dumare Si Tengo Tik Tok Para Que Tú Veas Me Llamo En Tik Tok Davía Largaidú También Tik Tok En Tik Tok Esvira Prieto Bendiciones Pérez Vito Bendiciones Saludar 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 Ángel Bastida Un Abrazo Te Quiero Mucho Elisa Gómez Elizabeth Borrego Ilda Grugueos Bendiciones Milagro Vega Un Abrazo Yare Cruz Lionel Aguilera Lionel Lionel Una vez Más Con Usted El Doctor Osvaldo Liaté Davía Largaidú Hasta Luego Un Abrazo Y Un Beso A Todo El Mundo Largaidú Me Los Andiga